Yo la quería llamar pero me cuelga Necesito explicaciones para esta mierda Tu cuerpo y el mío un buzo en un mar de perlas Para la siguiente mi corazón está en huelga Yo la quería llamar pero me cuelga Necesito explicaciones para esta mierda Tu cuerpo y el mío un buzo en un mar de perlas Para la siguiente mi corazón está en huelga Y te juro que volvería a llamarte He buscado tu calor en todas partes Pero sé que solo volvería a perderte Y ojalá sus manos si llegasen a sonarte Y aquí sigo persiguiendo lo que fuimos Ya sabiendo que estás y de que no vas a volver El tiempo que perdimos buscando la solución Al imperfecto no se va a devolver Pero mírame y dime que no pasó Si cuando otro te besó no te temblaron las manos Si la misma melodía que sonó En la cuerda de un tenor solo fue otro canto en vano Y ahora mírame y dime que no pasó Si cuando otro te besó no te temblaron las manos Si la misma melodía que sonó En la cuerda de un tenor solo fue otro canto en vano No sé tampoco el por qué Perdí el norte y no te aporté Si del corte ya me aparté No me daba corte quitarte el corsé Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá Volvieses a mi lado Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá Esto no hubiese acabado Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá No sé lo que pase Pisa compromiso que se torcen como pisa Pero el mío no se torce porque estamos en la plaza Ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá Ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá 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 En mi opinión la perfección son es solo un mito En alguna relación un grito se convierte en hábito Bajo mi visión el infinito es ese todo que limito Si me precipito en una decisión Soy fruto de mi convicción y no esclavo de mi condición La mejor lección es una mala lección La peor compañía puede ser una adicción Y qué ironía, escribo fumándome un porro en el colchón Cuando no había más opción el Kikov dijo Ven mi joven hijo y me bendijo en un estado zen Me exijo el 100% y me dirijo hacia el Edén Gestiono mi moral y así me enrijo entre el mal y el bien La ley del hombre no precede a la del hambre Y por lo tanto tampoco la de un dios que nunca fue muy santo Si tiro del manto dejo de tener encanto La palabra cobra peso con el acto y con el micro me retanto No persigo mi camino pero sé que el guía soy yo Poca perspectiva sin embargo soy el pintor Cuadros de ansiedad y de rencor que me abruman Pero al fin y al cabo así me conozco mejor De tanto contenerme al final fui un contenedor Más basura por mi mente que en mi alrededor Imagina ser fuerte se resume a ser un perdedor Que de tanto que lo intentó logró escalar la cima La que se avecina de un cancha del plan no acaba nunca El conocimiento me lo otorgan las preguntas Todo me frustraba, ahora ya poco me frustra Todo me gustaba, ahora ya poco me gusta Just a la justa, queda mucho por hacer Me perturba la parte turbia de la gente El mal es relativo pero también lo es el bien Algún día moriré y nadie recordará mi nombre Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer Mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste Valores pero no hay valor que los demuestre Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer Mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste Valores pero no hay valor que los demuestre El mismo cuento del lobo y la oveja En una situación compleja serás tú el que se aconseja O serás de los que se dejan llevar y que luego se quejan Lo poco que haces dice mucho de lo que reflejas Alas y rejas La moraleja, mi expareja le comía el coño Y ella me comió la oreja Y esa vaina se asemeja al mundo en el que vives Todo tiene peso así que mira bien lo que decides Lo que digan no me pesa, paso de promesas O lo demuestras con hechos O no me interesa Me centro en los míos y no en terceros que restan Cuando llega el frío del calor nadie se acuerda Curvas de trazada recta no suelen ser un problema Soldado de por vida con letras que me sublevan Poco de lo que digan Debes creer a ciegas Pues no hay destino alguno que sepa lo que te espera Una promesa y un grillete son similares al más distintas seres dispares Una promesa y un grillete son similares al más distintas seres dispares Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer, mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste, valores pero no hay valor que los demuestre Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer, mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste, valores pero no hay valor que los demuestre Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer, mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste Valores pero no hay valor que los demuestre Y es que aún nos queda mucho trecho por recorrer Mucho que olvidar, mucho que aprender Al pie del cañón cueste lo que cueste Valores pero no hay valor que los demuestre Al pie del cañón cueste lo que cueste Sóc sincer, m'aixec a saludar un proper Un veí, persona ambulant del barri No són peces de museu, vull que penseu En Sant Emma Virreina i en Saldo d'Amba Déu Policies afamats de descarregar Frustracions, fet de pagar un preu Mentre creuen que netegen els carrers De gent indecent, hi ha xerrat de mà Pot seure gust turista Que disfruti la visita al resort de Gràcia que us venen Aixequem la vista On s'amaga la riquesa d'aquesta conquista Monetària cap al caure de marxar del barri Perquè el barri està molt car El de fora porta pela i així li podem clavar Mentre pugen el lloguer i el preu popular al bar Sé el que queda aquí és la festa i ens la volen derrocar Amb aquest disfraç De corrupció a la comissió No de l'Espanya, sinó del balcó On et foten el sermó de tanta patranya Venent-te que festes de Gràcia Encara és festa popular I em diràs Quan pactis amb el gènere i tort tot el que voldràs M'ha de ser fomentar el turisme porta línia al negoci local Mentre guanyen la partida hotelàries criminals Davant la mort de l'estima de la condal Hi ha aquí un condol dels que refugien des de dalt Mirant un port a través d'un aire ofegat Quedarem sols abans de caure amb la ciutat Però mai d'abraços creuats Jo em perdo pels carrers que m'han vist créixer Però m'ho prohibeixen Per una estrella veig la fetxa que em dispara i em rebenta el fetge Policies em registren, em exigeixen Que compleixi uns estàndards i uns cànons de bellesa Presa la consciència gentrificada Vila intoxicada Polaritzada en les escales de virreina que és la nostra mare Que és la nostra mare en les escales de virreina I això ja no para Veig un barri caure i cap erlaura Els carrers s'omplen de merda i manca de paraula Retrodestrucció, poca admiració Que és que si tot puja, baixa, baixa la meva opinió Sembla que és el cel el que és estapa Aquesta nit cau papa, surto del mapa La meva tropa Però de sobte 4 a l'opès exemplar Que m'estampant la multa a la cara Putada Per culpa l'horror vacui tinc llibretes saturades I un dolor que es quedi caga si no et canto parrafades Ara, que tinc la ment inquieta Que tinc la ment oberta Em dutxo portant pel de tinta i faig les maletes Qui la fa la paga i el que paga mana sempre Tranquils a la plaça mentre aquí iris ens contemplen Barri gentrificat i la moda ho alimenta Cada cop més gent, cada cop menys empremta Aumenten els pallassos i els téticos pels carrers Diversos comerços tanquen per falta de diners Gent venent cerves de pare aconseguir els papers Uniformats donen rulos i multan-los com si res Aquests mentiders a nosaltres no ens enganyen Tenim consciència i el barri en té més Pugen els lloguers mentre el sou retallen A mi em ratlla la murralla que no calli no em fa el pes I a més les cares conegudes ja són menys com menys Són els residents de fa anys Els tanys que Gràcia pateix a mi em fan patir L'essència es va perdent la mantindrem fins a morir El pipí és abundant per les cantonades Barri de bèsties salvatges que mai seran domades Sobtades places m'agrada deixen d'estar empoderades Per rares putades que la policia amaga I sento que res és com abans i que les coses van maldades Al final de la vida al barri no li arriba ara Un jove ressentit és el que soc Ni mort per l'estima pel barri que em roba el cor No ha perdut el nord el que diu Que no són festes de barri el que tenim de populars poc És que el cop massiu i encara sort Que les alternatives generen el foc Que crea el caliu, seguim vius i forts I amb ganes de canviar-ho tot, poc a poc Ja ho deia un gran, petits passos de gegant Fem lírica de trobadors Encara que el món estigui sec, mut i sort Estigui sec, mut i sort Estigui sec, mut i sort Lírica de trobadors Lírica de trobadors Estigui sec, mut i sort Estigui sec, mut i sort Estigui sec, mut i sort Qué gusto me da estar acompañado, estar en un sitio tan chulo, del gran Jimmy Martín, entrenador de cuarta catalana. No, pero es presentador del mejor podcast de balonmano de la puta historia. Y no quiero hacer spoiler, pero ahora lo veréis. Y yo creo que, podrían decir ya actualmente, estamos en una de las cunas del balonmano catalán y del balonmano español por lo menos. No sé, hombre, estamos en mi puta casa. Pues por eso, en la cuna del balonmano catalán. Sí, 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 a ver, aquí, pues ahora verán el escenario. Me mola mucho tener un concierto con todo de camisetas de balonmano. ¡Ah! Esto sí que es inédito y no sé, tengo muchas ganas de empezar, tío. Lo primero que quería decir es, pues muchísimas gracias a todos, vamos a presentar primero el cartel, ¿vale? Bueno, lo habéis visto ya en YouTube, lo habéis visto en Instagram. Van a empezar cantando Zuko y Riku. Luego tendremos a Guille DNA con una colaboración que, la verdad, para el que lleve más de tres años en el rap. A mí se me ha caído un huevo al suelo cuando lo veis entrar por la puerta. Nada más que decir. Y, por último, presentando su nuevo y primer EP debut, tenemos a WSB White Skinny Boy. Así que, na, bienvenidos a VWTV, espero que lo paséis muy bien. ¡Ojo! La primera suscripción de la tarde viene regalada por Víctor López, Arbara Viro, que ahora la apuntaremos para que entre también en el sorteo, que es lo que me faltaba para presentar. Dos sorteitos tenemos hoy, ¿no? Dos sorteitos. Tenemos un pack medio navideño, medio fumeta, para los seguidores. Y una pedazo camiseta ofrecida por BNBL, que como sabéis, y es lo otro que nos faltaba por decir, son los patrocinadores de este canal. Y estamos muy contentos de tener aquí a Juana hoy en la casa. Y en la siguiente pausa presentaremos la camiseta que se va a sortear. Así que, sin mucha más historia por mi parte, presentamos a SUCO915 y RICUBLC. Manito, ahora, 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 ahora me escucho. ¿Cómo estamos mi gente de Twitch aquí? Vamos a dar un directito para los chavales. Aquí rodeados de camisetas de balonmanos, súper guapas. Yo soy SUCO915, me presento para quien no me haya conocido, no me haya escuchado en la vida. Nos podéis buscar, SUCO915, RICUBLC. Y nada, chavales, espero que lo disfrutéis. Oye, Enric, dame el primer beat cuando quieras, bro. Esto es RICU, primo. ¡RICUBLC. 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 Sí, 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 sí! ¿Cómo estamos mi gente de Twitch? Este tema se llama RICUBLC perdiendo el sentido. Chequéatelo si lo estás viendo y te ha gustado, coño. Ok. Un poquito de aire, un poquito de agua. Seguimos. Calentamos motores con esto. Ye, ye, lo estáis pasando bien, gente. Nosotros de puta madre. O sea, esto es un espectáculo. Nunca visto, al menos por mí. Delante de una cámara, detrás de unos chavales y aquí rapeando como locos y cantando como locos. Dale, el siguiente, Enric. Dale, el siguiente. ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Te lo tiras ya? Sí. ¿Así? Pues esto es una idea que tuvimos con el productor, Diego Rivera. Tiene una intro un poco larga, sí, que os cuento un poquito. Estábamos de bajón. Bueno, estaba de bajón realmente. Y Diego se marcó este pedazo de beat y dije, lo hago. Y hice lo siguiente. Espero que os guste. Lo que hicimos fue matar las penas. El tema se llama Mata la pena. Sale en febrero del año que viene con un videoclipazo de la hostia y ya lo veréis. ¿Cómo, Riku? ¿Cómo? Me mata la pena. Crecimos entre las sombras arrastrando cadena. Quieren cargar la cruz y no saben ni cómo cogerla. Me mata la pena. Me mata la pena. Me mata la pena. Me mata la pena. Ya no sé qué hacer. Va a salir de este sentimiento frío. Que causa más maldad que bien. Y consigue que me sienta más vacío. Desde pequeño queriendo crecer. Valora a soñar con volver a ser niño. Me paso el día traspiesa traspies. ¿Cómo? Y me ha valorado por mí mismo. En la oscuridad camino perdido. Perdí la dirección del rumbo al capiro. Con la cabeza alta estás tanto hundido. Sintiéndome más muerto que vivo. Me mata la pena. 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 ¡Pum, pum! La pena, mi condena, susurra en cada esquina En cada paso su abrazo me duele y fascina Entre lágrimas sus rimas son mi luna llena Me mata la pena, me mata la pena Crecimos entre las sombras arrastrando cadenas Quieren cargar la cruz y no saben ni cómo cogerla Me mata la pena, me mata la pena Me mata la pena ¡Woo! Dite un algombre, dite un algombre para los seguidores Espero que os esté gustando lo que estamos haciendo, chavales Solo estamos calentando motores, nos cuenta lo mejor de todo Dame la siguiente, porfa Sí, dejadme respirar, por favor Creo que es la siguiente Máscara Me la has pasado a ti Me la has pasado a ti Pues es nada Y es el siguiente, bro Ese es un tema que grabé ayer Pues yo también Me llamo la siguiente Cosas del directo, chavales Estamos aquí Ok, ok Esto me va a gustar, esto me va a gustar Mira, mira Esto es para la gente que le guste el drill y eso Algún drillero en la sala Pero con un poquito de fuerza De mensaje, papi Pa, 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 pa Pa, pa, pa Lo tenéis en YouTube Esto se llama arte Ahí está Javier, ahí haciéndonos un ruidito Loco, sí señor Díselo, Javi Esto se llama arte Lo tenéis en YouTube Oye Todo lo que te da la calle Mata Su culo enseña Sin sacar su aca Todos se van por las ramas Y trepan Si eres de calle Calla y respeta No tienen letras No lo demuestran Son una secta Todos en venta Han hecho de esta cultura una mierda Yo la levanto Con Rico en la celda Sale la metralla Me estoy encendiendo Todos hablan de su ex Y lo estoy viendo Cantas triste Pero desde que naciste Tienes a tu papá Comprándote la Nintendo Os vamos a hacer el vacío No hago ni caso A ningún mal parío Quien quiera tomarla conmigo Que tenga cuidado Si me voy agresivo Me iba con la riño De pequeño con sprites Pintábamos las calles Alegrábamos tu size Mi mamá me decía Que en los rojos de las Nike Y yo le decía Tranqui, me lo estoy pasando guay No sé qué os pensáis Cuatro elementos Tú haces el tonto Yo te lo cuento Tú cantas llanto Yo escribo lamentos Salta, salto Tapona al momento Si no corres vuela Porque abajo hay una estampida Y el puto asfalto me quema Salté las cabezas Pa' salvar la vida La ruina no se me aleja Es una carrera directa a la muerte Que algún día Todos por huevos nos llega Seguimos en un barco A la deriva Quien no rema se muere Así que espabila El lagarto muerto Dentro la de tequila Y la sale en cada punto Desde mi vida Quien no corre vuela Dos en estampida Si pido permiso Para la salida No cojo el avión F-15 Eagle Con la cara descompuesta Los tibes sigan No van capuchao La cabeza arriba Siempre fuertes, indecentes Esto es otra liga Tú vas tomorao De lo que te da el niga Yo voy envenenado Con el cuerpo de esa chiva Ser agradecido Con quien te lo diga Represalias al Toyaco Que se chiva No soy un sobrao Voy a por la cima Y la he coronao Antes como a tu piba Cerdos y diamantes Como Moni Guida Tratamos a los pasantes Como Poli Brida El barrio cual brigada Pero más unida Tengo el cora desde años En busca y captura No perdemos pasta Pero no la suda Estamos currando Con un mal de altura Calmamos los chakras Esto sin censura Me la apoyo Yo también estoy El que hasta encuentra a Buda Y un tal esperien Cambiate de muda Hacemos gritar De placer a las mudas Hacemos llorar Pero solo a los judas En el barrio Los conejos se volvieron mulas He tendido mi mano Enseñar la ayuda Arrancaron el brazo Solo por la gula No busco la pasta Confianza pura Tomo como coca Se corta por zudas Estamos locos Por amor al arte ciego Como cuando yo quise amarte más Un demonio El alma deba amarrarte Tú mi demonia Con cara de ángel Estamos locos Por amor al arte ciego Como cuando yo quise amarte más El alma deba amarrarte tú Mi demonia Con cara de ángel ¡Woo! Para todos los thrillers españoles Cabrones ¡Prrrrrr! Este tema se llama arte Puto suco 915 Rico VLC aquí en la casa Desde Badalona Nos hemos venido para aquí Para Barcelona A dar un espectáculo, papá God damn Ajá Y sin más dilación Sin más dilación Podemos Seguir con esto Inédito, ¿eh? Inédito Mira mala cara Y dime que todo esto Va a salir bien Que todas las malas rachas Que pasaron No se suben al tren Mira mala cara Y dime que todo esto Va a salir bien Que nada de esto es un juego Que todas las malas rachas Que pasaron No se suben al tren Que la miraremos sin freno Que todo lo que me diga Se me clave dentro de mi sien Nena, te echo de menos Nada me cambia Esta mierda que quiero Sin discutir Sin poner un pero No te echo de menos Te tiro de más Pasaron tiempos tan buenos Y no es que lo esté pasando Nada mal Me he pasado mil veces el juego Tu ego y el mío No tienen rival Hasta el final llegaremos Sabes que me gusta el juego Dominar Y que solo atacamos Y nos defendemos Mira mala cara Y dime que todo esto Va a salir bien Que nada de esto es un juego Que todas las malas rachas Que pasaron No se suben al tren Que la miraremos sin freno Que todo lo que me diga Se me grabe dentro de mi sien Nena, te echo de menos Nada me cambia Esta mierda que quiero Sin discutir Sin poner un pero Un pero No discutimos Y no hay ningún pero Pero, pero Se hay siempre Y por traiciones Que tengo en mi espalda No echo de menos Ya a mucha gente Demasiado perro Que me ladra Y cuando te acercas No te muerde Yo le agradezco Por vida a mi mamá Por enseñarme como es la gente Ya no te tengo Ya no te tengo En la agenda guardada Pa' mí te he olvidado Pa' siempre Ya te he olvidado Pa' siempre No pensaré en ti nunca Aunque sé que me ponía Muy caliente Tus dientes clavados En mi nuca En mi nuca En mi nuca En mi nuca Hija de puta Mira mala cara Y dime que todo esto Va a salir bien Que nada de esto es un juego Que todas las malas rachas Que pasaron No se suben al tren Que la miraremos sin freno Que todo lo que me diga Se me grabe dentro de mi sien Nena, te echo de menos Nada me cambia Esta mierda que quiero Sin discutir Sin poner un pero Mírame en la cara Y dime que todo esto Va a salir bien Que nada de esto es un juego Que todas las malas rachas Que pasaron No se suben al tren Que la miraremos sin freno Que todo lo que me diga Se me grabe dentro de mi sien Nena, te echo de menos Nada me cambia esta mierda que quiero Sin discutir sin poner un pero Yeah, loco Este tema es inédito No salió todavía El día que mi colega Gares 1 Quiera venir a grabar el videoclip Que me hable Porque es un temazo, tío Muchas gracias Perdón por la equivocación Ponte las anteriores ya Ya me canto mi Ok Ponte Rock 2, por ejemplo Rock 2 Y no quiero volver a caer En tus redes que me tienen preso Yo quiero volar Y saber Que sigo libre de este sufrimiento Me quise soñar con la luz De tus sueños Ser dueño de nuestra visión de papel Escribir más de un cuento de sueños Sin alma atrapada En la torre de Babel Y ahora como escapo de mis miedos Todo me recuerda a este error Todos son conscientes de que puedo El único que duda aquí soy yo Es un puto ciclo en el que ruedo Vuelvo al inicio de lo anterior No me siento dueño de mí mismo Parece que escribieron el guión ¡Súmero! Guionízame una nueva sensación Ilumina melodía Y compondré otra canción Salta, corre Escapa del mal que se esconde A puerta el doble No hay hambre en la casa del pobre No hay hambre en la casa del pobre Y no quiero volver a caer En tus redes que me tienen preso Yo quiero volar y saber Que sigo libre de este sufrimiento Me hiciste soñar con la luz de tus sueños Ser dueño de nuestra versión de papel Escribir más de un cuento de ensueños Sin alma atrapada En la torre de Babel Del bucle que encierra mi prisión Si caigo, redujo Levanta a este cabrón Mi hermano, vamos a comernos el mundo Tú y yo Que por mucho que me golpeen Levantaré el mentón Guionízame una nueva sensación Ilumina melodía Y compondré otra canción Salta, corre Escapa del mal que se esconde A puerta el doble No hay hambre en la casa del pobre No quiero volver a caer En tus redes que me tienen preso Yo quiero volar y saber Que sigo libre de este sufrimiento Me hiciste soñar con la luz de tus sueños Ser dueño de nuestra visión de papel Escribirme Sueño sin alma atrapada En la torre de Babel Me hiciste soñar con la luz de tus sueños Ser dueño de nuestra visión de papel Escribir más de un cuento de ensueños Sin alma atrapada En la torre de Babel Perdón, pero me he quedado sin saliva ¿Cómo estamos, loco? Nosotros nos lo estamos pasando de puta madre, tío O sea, es una experiencia diferente Diferente Pero acogedora Me mola Voy a empezar a hacer hasta directos de Luis Chicos, espero que os haya gustado Este directo No, no nos vamos Este tema se llama Ah, esto se llama Redes Todavía no está Todavía no ha salido Todavía no ha salido Pero en 2024 vamos a sacar pila de música Así que... Bro Vamos a ver qué toca Mira Esto es un tema God damn Estoy preparando un disco Con un chaval que me produce Se llama Pedrito la pieza Y... Dice así Con el Pedrito la pieza Yeah Ja, ja, ja Si te digo lo que quiero decirte de verdad No me volverías a mirar a la cara Pero dejemos el pasado que se ha quedado atrás La música me dio todo lo que no me daba Me he quitado de todos mis problemas de ansiedad He hecho mil colegas que por mí sí dan la cara Desde arriba me vigilan los que ya no están Aunque yo me muera mis temas se escucharán Ya no quiero más tramas, solo veo fantasmas Vigila a quien te junta, ten cuidado por la espalda No me echo la culpa, quédate con la copla No me preocupas, soy yo quien se desmarca Toda la gente que quiera que se una a mi equipo Nos metemos a tu liga y sacamos al favorito Y eso que veníamos en contra de todos Y los míos en el banquillo con cervezas y doritos Esa morrita me pone morrito No se complica, me pide porrito Haz feliz, dale, whiskas, que puede ser tu gatito Ella mi felina y yo su tigre al vino Whisky escocés o buen sake japonés Acompañao de buen sushi, su pussi para comer Oh my god, por favor acércate Ya van dos, estoy pensando en el tres Whisky escocés o buen sake japonés Acompañao de buen sushi, su pussi para comer Oh my God, por favor, acércate, ya van dos y estoy pensando en el tres. No, no pones... No sé si para comer. Oh my God, por favor, acércate, ya van dos y estoy pensando en el tres. Conocí una madurita y yo soy su yogurín, que yo vivo en Barcelona y ella vive por Madrid. Si pregunto, llegue a Roma, no pregunte, llegue a ti, estaba destinado a tener un final feliz. Conocí una madurita, yo soy yogurín, que yo vivo en Barcelona y ella vive por Madrid. Si pregunto, llegue a Roma, no pregunte, llegue a ti, estaba destinado a tener un final feliz. A tener un final feliz. Yo vivía en Barcelona y ella era de Madrid, de Madrid, a llegar en un final feliz. Yo vivía en Barcelona y ella era de Madrid, sí, nos llegamos a Roma, acabé llegando a ti, sí. Nos llegamos a Roma, pero al final acabé llegando a ti. ¡Olé! Esto es inédito, primo. Viene para mi primer disco. Bueno, no es en solitario porque lo voy a hacer con mi productor, Pedrito La Pieza. Es un niño de 15 años, hermano, y ha producido esta vaina. Imagínatelo, tío, imagínatelo, ¿sabes? Tú con 15 años, ¿dónde estabas, bro? Pues el chaval produciendo este pepino, loco. Así es, tío. Sí, señor. El arte es arte. Señor, hermano, y mejor cogerlo joven, tío. Tírame la siguiente. ¡Yeah, yeah, yeah! Espera, pausa en pulo por un momento, por favor. ¡Pulo! Así lo explico, se lo explico a los chavales. Es un tema cliché. Es un tema cliché. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema cliché? Yo os lo explico. Porque es el típico tema, ¿no?, de que habla de relación que se rompe, ¿vale? ¿Qué pasa, hermano? Pues que no es tu relación, es mi relación, no es la que yo tuve. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Pues que mira, así te lo explico, dale al play y te explico lo que pasó en esa fucking relación, que se acabó. Y sinceramente, bien feliz que estoy de que se haya acabado, hermano. ¡Alegría, alegría, loco! Dice... Estaba muy enganchado, ahora si te veo, miro para el otro lado. Estaba muy enganchado, muy enganchado, estaba muy enganchado, muy enganchado. Estaba muy, estaba muy, muy enganchado. No entiendo por qué estaba tan enganchado con tanto daño que me has hecho. No entiendo por qué me dejaste nublado. Dejé todo de lado y de hecho, me fui a vivir contigo pa' otro lado y no estaba nada satisfecho. Echaba de menos mi barrio, tenía el estudio demasiado lejos. Éramos amigos desde hacía nueve años, había respeto, ni siquiera nos tiramos. Fuimos lo que fuimos y ahora somos lo que somos. Y ya no puedo evitar echar esos tiempos de menos. Eso que echo de menos, la sensación de lo que era enamorarse. Ya no hay mariposas, tengo mil navajas que no paran de apuñalarme. Estaba muy enganchado, ahora si te veo, miro para el otro lado. Estaba muy enganchado, muy enganchado. Estaba muy enganchado, muy enganchado. Estaba muy, estaba muy... Muy bien. Quiero que ya sepas que dejaste de doler y no necesito a otra para sentirme más bien. Ahora hago la música que me apetece hacer, es la mejor terapeuta que haya podido tener. Ya me dejé los nudillos puestos contra la pared. Más de una vez y también más de diez y por eso es que yo ya lo sé. Ya no podemos ser ni amigos, jugamos una apuesta a toda una y la perdimos. Soñamos con ser uno y no me quedaba dormido. Sabía que compraste el árbitro para el partido. Ya tengo el cora hecho de piedra, solo me sacia el vicio y la hielo. Al menos tengo muchos colegas que saben que divide, que esta música les llega. ¿Cómo? Estaba muy enganchado, ahora si te veo, miro para el otro lado. Estaba muy enganchado, muy enganchado, estaba muy enganchado, muy enganchado. Estaba muy, estaba muy, muy enganchado, estaba muy enganchado. Ahora si te veo, miro para el otro lado. Estaba muy enganchado, muy enganchado, estaba muy enganchado, muy enganchado. Estaba muy, estaba muy Ya no lo estoy Hermano, consejo, consejo de vida Bro, si tienes algo tóxico en la vida, tío No hablo de los por... Los por son buenos, bro Pero las por no son buenas No son buenas compañeras Relaciones tóxicas, dejé de las... Si tienes a alguien tóxico en tu vida Apártalo, hermano Apártalo, sigue ese consejo, bro Si tienes a alguien tóxico en la vida, apártalo, bro Te va a ir de puta madre si la apartas Oye, oye Tírame a ver qué nos toca ahora Oye, puedes parar lo que se lo explique a tu follower Otra vez, por favor Explica, explica Venimos de un tema Que os he explicado la relación tóxica que tuve De la cual pude salir, joder, después de tanto tiempo ¡Bien! ¡Bien! Bueno, el caso es que Después de esa relación, hermano Yo me vi hecho polvo Hecho polvo, hecho polvo, tío Del palo que Ni sentía ni padecía ¿Me entiendes? Yo podía gustarle a la chavala Que estuviera más buena del mundo Que te lo juro que yo no sentía nada, tío No era capaz de sentir algo, tío ¿Qué pasa? Que Mira, pues apareció una chica, tío Y me enamoré Y me enamoré Pero Pero mira, tío Después de tanto tiempo Sin poder sentir nada Sin abrir mi corazón a nadie Abro mi corazón Y yo no le gusto ¿Y qué pasa cuando no le guste? Pues que en vez de llorar Yo le dije a mis colegas Oye, tío Me ha pasado esto Vamos a hacernos un tema Y dice así De loco, bro La música lo cura todo, primo Lo cura todo No, 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 no No quiero el amor No, no quiero el amor No, 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 no No quiero el amor No, no, no Me enamoré No elegí a hacerlo yo No lo quería hacer No, no, no No quería hacerlo No quería hacerlo Había diez cada dos De tres cerraduras puestos No quería hacerlo No quería hacerlo Ya no queda en esquema Fuiste la única en romperlo Me enamoré Me curaste las heridas Que nadie supo coser Tu sonrisa fue una brisa marina Al amanecer Yo no quiero el amor Pero viniste Tú me veías como amigo Y eso fue lo triste Yo quería el amor Pero llegaste Yo te quiero de todas las formas que hay posible Yo no quería el amor Yo no quería el amor De cualquier manera Yo no quería el amor Yo no quería el amor Con tus ojos de pantera Yo no quería el amor 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 De cualquier manera X-J rompí los muros Con tus ojos de pantera Caminado como un recluso Hemos izado la bandera Cuando olero por impulso Pero el ron es mi botella Y con ella estoy seguro Con qué, con qué Con tus ojos de pantera Que, que, oye, oye Yo ya no quería el amor Como es que jamás haya creído en un dios Pero si Cupido existe vine y me disparó Pero solo uno de los dos fue quien nos acertó Hace sentir una cabaña como un palacio Por ti caminaría por las acuas y descalto Malos que aunque la haga ella nunca me hará caso No quiero sentir amor Y si el amor nos ha dejado ciegos Si tu olor se me ha pegado de nuevo Y si termino con lo que no debo Dime entonces quién soy yo Y si el amor nos ha dejado ciegos Si tu olor se me ha pegado de nuevo Y si termino con lo que no debo Dime entonces quién soy yo Dime entonces quién soy yo Si fui un creyente de nuestro love Pero un beso se ató Tu beso se vacía Pero tú y yo Pero tú y yo Solo dos locos por la adicción No me enamoró Aunque lloro por todo Por culpa de nuestro love Adicto al morbo que generó Cuando estamos Me enamoré Me elegí a hacerlo yo No lo quería hacer Me enamoré Yeah, yeah Me elegí a hacerlo yo No lo quería hacer ¿Cómo? Yo no quería el amor Yo no quería el amor Yo no quería el amor De cualquier manera Yo no quería el amor Yo no quería el amor Tus ojos de pantera Yo no quería el amor 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 Y si tú, primo y si tú Yo no quería el amor Pero viniste Tú me veías como amigo Y eso fue lo triste Pero ¿sabéis qué? Que Con la música, hermano Ese momento se me hizo nada, ¿sabes? Porque dolía, tío, dolía Son dos años de relación muy mala En la cual cuando sales No tienes ganas de sentir nada Ni por nadie, ni puedes, ni siquiera, tío Y cuando sientes algo por alguien de nuevo Y esa persona no te quiere, duele, colega, duele Eso es que el morado ayuda también, ¿sabes? Duele, bro Y tienes un estudio, tienes tus colegas Y les dices, oye, vamos a Vamos a hacer algo por esto, ¿sabes? Y así salió el tema, tío, tiene que salir, tiene que salir Se llama Me enamoré, por si no lo habéis deducido ¿Esto qué es? Estamos trayendo un montón de cosas nuevas ¡Loco! O sea Todos hemos perdido la fe alguna vez Algunos tenemos confianza ciega en nuestros amigos Y nosotros hicimos este tema Pensando en eso concretamente El tema se llama Tengo fe También saldrá en breve, es un pedazo de película Que flipas, y os va a gustar, ya verás Aún me queda fe Voy a afrontar todo lo que no afronte Voy a corazón abierto y no me quiero coser Me la diste y no supiste que yo supe aprender Aún me queda fe Voy a afrontar todo lo que no afronte Voy a corazón abierto y no me quiero coser Me la diste y no supiste que yo supe aprender Fe, 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 aún me queda fe, aún me queda fe, 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 fe. Tengo fe, mi gente, mis sueños, si tropezaré, porque un paso falso me hizo aprender, con pies de plomo, vigilo mis pies. Manchacando el aro como aro de COVID Mirando hacia el cielo, you know me Tengo demasiados demonios mirando en el suelo Vannever, si es Tommy Y sigo al pie del cañón con más tiros que la sombra de Lucky Luke He perdido la llave de la prisión Y tengo esperanza de ver la luz Porque todo fue tan oscuro Cuando solo éramos cruz Mil pedazos de horror cruz Mimo futuro, distinta actitud Nunca perderemos la fe Al menos en mi mismo no dejo de creer Si me caigo me levanto como cada dos por tres De tanto tropezar con ella le cogí placer La música me ayuda a evadirme de la pena Me da ganas de levantarme por la mañana Sabiendo que vamos a grabar un nuevo tema Que esto no para, no hay punto y coma No more drama, no more pena Solo pana, billetes y monedas Solo queda el amor de la mamá No hay más nada que valga en esta vida de guerra Yo no pierdo la fe, ni debajo de la tierra Te voy a querer aunque ya nadie te quiera Yendo pa' arriba quieren tirar la escalera Y voy a llegar antes de que acabe el reloj de arena Fe, 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 fe Aún me queda fe Aún me queda fe Fe, fe, fe Aún me queda fe Fe, 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 fe No pierdo la fe, si sé que falle lo corrijo Persigo mi sueño y no quiero ser rico Pero hoy sí Vivimos en un mundo grigo Gobernado por prototipos Muro de granito, piedra de granito Ponerme más trabas que las he visto Yo pongo el talento y los cules pedritos Tengo tanta fe que le evito Las manos en el fuego y sin mirar Confío en los míos aunque estén de atar Dos hielos y el vaso vacío Confían que aún me queda rato para estar mal No sé si estoy bien pero tengo fe Todo será puro como Harding 10 Pasamos de blanco a oscuro Pero te lo juro que el team llegará al Edén Aún me queda fe Voy a afrontar todo lo que no afronte Voy a corazón abierto y no me quiero coser Me la diste y no supiste que yo supe aprender Aún me queda fe Voy a afrontar todo lo que no afronte Voy a corazón abierto y no me quiero coser Me la diste y no supiste que yo supe aprender Fe, 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 fe Aún me queda fe Aún me queda fe Nunca perdáis la fe Nunca perdáis la fe hermanos En vosotros mismos Dale, brío Esto se llama la fe Como ha dicho mi compa Tiene que salir en breve Vale, pues vamos a ver qué nos toca ahora 2024, si viene es guapo, tío Buah, bien cosita Vale, esto va a gustar mucho A mí me encanta Bueno, a mí me parte la cabeza Como este hombre canta, tío O sea, quien esté ahí Te lo juro que lo chequeé, bro Buscarnos por las redes Hace tiempo que me siento muy fuera de mí Que no beso, que no abrazo, pero soy feliz Aprendí que de momento vivo sin morir Aunque dentro de mi cuerpo no existe existir Que no duele, pero puede llegar a latir Que en mi tierra tú la has llegado a volverse gris Cada paso tiene peso y pesa mi existir Pero paso de otro beso que va hacia mi jean No puedo volver al juego Donde tú no estás sin miedo Pero con el retelo de no recordarte jamás Tal vez tengamos otro destino Tal vez de una piedra en su camino Se fue sin volver a ser yo mismo Y hoy solo puedo pensar en que Tal vez tengamos otro destino Tal vez de una piedra en su camino Se fue sin volver a ser yo mismo Y hoy solo puedo pensar en que ¿Cómo dañar tu piel? Cuando solo es un recuerdo ¿Cómo puedo volver a caer? En un sueño sabiendo que estoy despierto Y pienso constantemente contigo Y sueño que ando confuso y perdido Tengo mil formas de arrepentirme Pero debo de lidiar con mis objetivos Y no estás, pero tal vez Quizás unamos de nuevo el sendero Cruzamos miradas y palabras mudas Y pongamos a mi alma con los pies en el suelo Tal vez tengamos otro destino Tal vez de una piedra en su camino Se fue sin volver a ser yo mismo Y hoy solo puedo pensar en que Tal vez tengamos otro destino Tal vez de una piedra en su camino Se fue sin volver a ser yo mismo Y me cuenta volver a mudar de pie Tal vez Tal vez Tal vez Espera que os haya gustado esta vaina, bro Le tengo especial cariño a este tema ¡Olé! ¡Colores las flores, señores! ¿Cuántas quedan, bro? ¿Nos queda alguna? Mira, bro, si luego, por lo que sea, por error En vez de pasarte un beat Te he pasado la canción nueva Esa que grabé ayer La podemos poner aunque sea ¿Sabes? Si se porta bien la gente y le da subs a mi colega Si le dais subs al colega Ya están tardando Pégame de tiro como Viltio Smoke Rompeme en pedazos Ya conozco el show Salgo de la cueva de la que salí ayer He dormido tres horas Pero estoy a un falle Escribo penas porque más vale que me desangre El papiro quito a fuego los valores de mi padre Pásame otra onza Estoy venciendo a Goliat La vida una paradoja Y no te deja escapar Aguseno de gusano interdimensional Sigo encerrado en un bucle como Bill Murray Efecto mariposa siempre acabamos mal Perro ladrador y muerde solo por confiar Al borde de la depresión provocó un heart attack Ella me dice suave, sigo siendo vulgar Momentos precisos, saxofón de jazz Un beso en la mejilla de quien llegaste a amar Bajarte la luna, promesa fuga Cuando camino por los astros sin temor a saltar Pégame de tiro como Viltio Smoke Somos y no fuimos por culpa una hoe Rompeme en pedazos, ya conozco el show Nacimos de la mure como Barney O'Mo Pégame de tiro como Viltio Smoke Somos y no fuimos por culpa una hoe Rompeme en pedazos, ya conozco el show Nacimos de la mugre como Barney O'Mo Sufro insomnio recurrente por estrés o por money Sospechoso reincidente a ojos de la poli Me agobio y desaparezco, no contesto ni al móvil Me la follo por desprecio, por salud y por hobby Desmaquilla en el lobby, me la suda esa ñeri Sin cámara y acción habéis montado la peli Cogimos las curvas como Simon Cherry Pa' acabar discutiendo con el mismo sherry Trazando de tramos como Walker Walker Pesando los tramos como Walter Walter Como McGregor en peso Walter Acabo en GTA como un Al-Waster Waster Trazando demonios como Winchester Vivo en el infierno desde que empecé Ya no siento miedo, dolor ni placer Me he quemado con el morbo que me causa un después Pégame de tiro como Viltio Smoke Somos y no fuimos por culpa una hoe Rompeme en pedazos, ya conozco el show Nacimos de la mugre como Barney Omo Pégame de tiro como Viltio Smoke Somos y no fuimos por culpa una hoe Rompeme en pedazos, ya conozco el show Nacimos de la mugre como Barney Omo Pégame de tiro como Viltio Smoke Somos y no fuimos por culpa una hoe Rompeme en pedazos, ya conozco el show Nacimos de la mugre como Barney O'mo. El estilo como aficionado. Somos y nos fuimos por culpa una ho. Pero en el mercado ya no la fue yo. Nacimos de la mugre como Barney O'mo. Cómo me gusta esta canción. Vulgar, ¿no? En el canal de mi hermano. La pieza Session. Podéis buscarlo, bro. Vulgar. Riku VLC Vulgar se llama este tema. Bro, qué nos queda por ahí. Creo que... Mira, bro, si quieres, ya que estamos... Y he pasado un tema por error que grabé ayer. Si queréis... O sea, no me lo voy a saber, pero... Lo voy a canturrear por encima, tío. Así la peña se lo escucha, ¿sabes? Y dice... Pues está bien lo que están haciendo estos muchachos. En exclusiva para Vigo y TV. Con mi colega Splir. Diego Rivera produce el beat. Y nada, no me lo sé si me permitís. A ver si me acuerdo. Tiene mucho tune, por eso. Los planes improvisados son los mejores. Se me casan. Sep. Tiene mucho tune. Tiene mucho tune, por eso. Tiene yogurigers. Tiene mucho tune. Tiene mucho tune. Tiene muy tune. Ah, Understanding. Tiene todo cosas que hacía. Queda般arinabe y tanad. Tiene mucho tune. Transparencia al hablar, miremonos a la cara. Máscaras de cristal, una vida luchada. Transparencia al hablar, miremonos a la cara. Yo solo quiero esa guía al que de tanto placer me genere calambre en la pierna. Quiero esa guía al que no sea ni cut, ni la paz, que sea la mejor de la tierra. Quiero que busque la paz y equilibrio, pero en la cama me busque la guerra. Da igual quién gane o quién pierda, porque somos y seremos y fuimos y volvemos a ser. Lo que un día muchos quisieron y no tuvieron placer. Suenan las sirenas, la ciudad está que arde y a mí por qué va a importarme lo que ellos me quieran hacer ver. Tomo malas decisiones, chicas pierdo mis razones. Esa droga sin mujeres, lluvia de colores, pétalos y flores. Mi virtud es que te abrace cuando llores, no decir lo que te jode, aunque sepa que por dentro duele y me descompone. Me dejó descompuesto, solo al primer gesto, sé que no fue un mal gasto eso de pagar yo la cena y el trago. Si con la vida que luego pasamos, todos problemas juntos resolvemos. Solo quiero que tengamos cuidado, cuido de ti como nadie ha cuidado. Yo la abrazo cuando llora, doy mis brazos, manos, pies y tórax. Me asusta, me atemora, sentir culpas y es por mí que lloras. Máscaras de cristal, una vida luchada. Transparencia al hablar, mirémonos a la cara. Máscaras de cristal, una vida luchada. Transparencia al hablar, mirémonos a la cara. Máscaras de cristal. Saludos, mi gente, ha sido un puto placer, tío, un putísimo placer. Muchísimas gracias a todo el que se haya perdido dos minutos de su vida al conectarse, mi hermano. Gracias. Ha sido increíble, bro. RikuVLC, Suco915, estamos para vosotros, para lo que queráis, loco. Gracias. Wow, wow, wow. Felicidades, tío. Joder, joder, por aquí. Wow, tío. Felicidades, ¿eh? Wow. Aquí. Eh... Joder, tío. Me flipa, me queda loco pensar que tengo este show en mi puta cara. Gracias, Manu, muchas gracias. Hola, loco. Wow. Eh, mira, a ver, lo primero, una pregunta para todo el mundo. Ok. ¿Qué tal el rollo de dar un concierto aquí y tal en un piso? Pues, la verdad, la experiencia es extraña pero mola. O sea, al final estás como ensayando, que es lo que hablábamos, pero hacia una cámara y saliendo que hay gente detrás. O sea, sigues teniendo la presión de un directo al final, pero más divertido. No sé, a mí me ha escondido. Yo solo tengo que decir, hermano, que a mí me ha gustado que flipa. En verdad, el rollito que habéis montado aquí está súper bien. Me molan mucho las camisetas del balonmano. ¿El balonmano, no? ¿El balonmano? ¿Sabes? Aquí me voy a equivocar yo. Y nada, es diferente. Es como ensayar ahí en nuestro estudio, realmente, como si nos ponemos el micro y nos ponemos a ensayar el concierto. Pero muy buena vibra, tío. Me ha gustado mucho, hermano. Solo puedo decir eso. Bueno, nosotros aquí nos lo hemos pasado súper bien, la verdad. Eh, vaya esposa sobre vuestra actuación. Hostia, cabrón, tú cantas, ¿eh? Yo canto, yo canto. Yo canto, yo canto. No, no, no. No me lo esperaba, pero hostia, tío. Qué guay. A ver, la verdad es que del año pasado, este año, pues he cambiado un poco lo que estaba haciendo a lo que estoy haciendo ahora. Y estoy enfocándome un poco más un rap rock un poco diferente. Y machacar un poco la voz, entrenarla, ha sido suficiente. No me ha hecho falta más. Y me gusta, me gusta como queda. Que haya problemáticos, tío. Sí, sí. Y, oye, mucho tema de amor o de desamor, ¿no? Sí, sí. Cuando escribes y quieres cantar sobre ello, ¿es para ti, es para ella, es para... Buena pregunta. ¿Es para que lo escuche ella o es simplemente una manera exteriorizada? Es buena pregunta porque, en realidad, sea de amor o no, porque tengo otros temas que no hablo de amor, sea o no sea de amor, siempre, siempre, siempre tengo la costumbre de dejar algún mensaje en clave para alguien. Ya sea, a veces ha sido para mi padre, otras ha sido para mi madre, otras para la puta de mi ex, perdón por la palabra, pero es que, bro, estas cosas, ¿sabes? Realmente no lo hago... Cuando lo hago de desamor o de amor es porque me ha pasado y porque lo estoy pasando jodido y necesito... Es lo que he dicho en el tema de me enamoré, bro, es que fue literalmente eso. Les dije a los chavales, me he enamorado, tío, tío, estoy súper pillado de una chavala, me gusta mucho, tío, no sé qué, sabéis que hace mucho que no quiero a una chica. Y me he enamorado, tío, no sé qué, pero no me quiere. Y se vinieron al estudio y salió ese tema y se me olvidó todo, tío, se me quitó todo de encima, bro. Un detalle, una cosa graciosa de me enamoré es que me llama, me cuenta la situación. Yo a todo esto estaba en una terraza con una chica que había quedado. Y me llama y digo, vale, sí, sí, voy para el estudio. Todo borracho me fui para el estudio con la chica. O sea, hablar de eso. O sea, fue graciosa la situación y la chica arriba con un colega mientras nosotros nos montábamos la movie allá abajo. ¿Cómo terminó con la chica? Nada, como amigos. Pero la chica tenía ojos de pantera. Oye, cuando dejas un mensaje así en clave en un tema, ¿te llega el retorno de si la peña lo ha pillado o no? Suele pasar, en realidad, porque no voy a decir barras ahora. Ahora mismo no se me pasa por la cabeza. El tema este de me enamoré es claramente la chica de la cual me enamoré. Ella sabía que a mí me gustaba mucho y yo sabía que yo a ella, ¿no? Pero le dije, mira, niña, pues ya no me gustas. Y le pasé la canción y dijo, joder, y casi se enamora, tío. Casi, ¿eh? Casi, de la canción sí que se enamoró, bro, porque realmente va para ella, tío. Y le encantó, tío, y a la gente. El otro día estuvimos en la BDP y cantamos esta canción y estoy deseando que salga el vídeo solo para ver la reacción de la gente. O sea, he dado conciertos con mucha gente delante, pero en ese fue, no sé, no sé qué pasó ahí, pero creo que a todo el mundo le llegó ese mensaje, ¿sabes? Porque a todo el mundo nos ha pasado, que no hemos tenido reciprocidad con un amor, nos ha pasado a todos. Y eso fue brutal, bro. Bueno, para terminar y muy necesario y importante, ¿dónde podemos ver o escuchar próximamente? Vale, a mí me tienes por el canal de OnlyPix, con mi hermano Split, aunque este año es posible que suba la música en otra plataforma, o sea, en otro canal. Pero en principio, de momento, tengo todo con OnlyPix y en Spotify, todo está subido también. Lo único que, pues, tal vez, que es algo que he dicho antes, que todavía no ha salido, tiene que salir y tengo que hacer videoclip y todo. Y el de me mata la pena está programado por febrero por tema de marketing, por llamarlo de alguna forma. Bueno, y a mí me podéis encontrar en mi canal de YouTube, que se llama Suco915. En verdad son más de 10 años ya de música tirando y eso. Y creo que este año realmente es el que me estoy empezando a encontrar. Y por eso os agradecería mucho a mi colega, que este es mi maestro, ahí donde lo veis, si no hubiese conocido a este hombre seguramente no hubiese empezado este camino, ¿sabes? Y me podéis encontrar en Suco915. Si buscáis RikuVLC le vais a encontrar a R-Y-K-U. ¿Vale? Que Riku es un personaje de un juego. Y eso, chavales. Pues me podéis buscar en Spotify, en YouTube y en cualquier plataforma de estas de música, tío. Muchísimas gracias, hermano, de verdad, de verdad, tío. Gracias a vosotros. O sea, muchísimas gracias. Grandes, tío. Muchas gracias. Y de un concierto para otro, ¿no? Sin más dilación. O sea, ya aquí empalmamos una con otra, tenemos a Guille de N.A. ¿No? ¿Vas para adentro? Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Ya está. O sea, aquí, pim, pam, pim, pam. No para. La fiesta no para, la música. Y cuando se lo tires ya, Enric, vamos. O sea, de una, tío. El de ahí, el de ahí, el de ahí. ¿El de ahí? Sí. ¿Vas a ir a ver? ¿Ahora? Mira que hemos estado. Abierto. Abierto. Abierto, está bien. Abierto. Abierto. Ya, ya, ya. ¿Escuchas así? ¿No? Ya, ya, ya. En esto del rap no sé ni cómo empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintal sin pinceles pero se manchó el carnet Entra Luis Fabiano y golazo de canute En esto del rap no sé ni cómo empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintal sin pinceles pero se manchó el carnet Entra Luis Fabiano y golazo de canute No trato con puta ni con rata de internet Muchas paranoia me han hecho perder la fe Lo tenía todo y se me fue la lié No mordí el anzuelo pero me atrapó la red Confío en mi hermano porque siempre será fiel Todos mis problemas los escribo en un papel Que no hay competencia cuando subo a mi nivel Nadie me conoce pero me llevo el pastel Pongo raperos de mierda contra la pared No me sirve el agua por poder saciarme sed Ojos de tigresa mientras le quito el sostén Yo lo dejo todo cuando tú me dices ven En esto del rap no sé ni cómo empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintal sin pinceles pero se manchó el carnet Entra Luis Fabiano y golazo de canute En esto del rap no sé ni cómo empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintal sin pinceles pero se manchó el carnet Entra Luis Fabiano y golazo de canute Aquí estamos, joder, aquí el hombre enigma TNA, vamos para allá ¿Cómo estamos? ¿La gente aquí cibernéticos? Ya, ya Yo, 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 yo Que viene ahora, que viene Que viene, que viene Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo soy el capitán, soy el capitán Yo, 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 yo Yo soy el capitán y mi barco se va a pique Solo soy feliz con la botella de cacique Eres un cagón, no sales de tu escondite Otro día más que la historia se repite Tú no sabes nada, deja que yo te lo explique Todos tus errores no se borran con el tipe Dicen ser de hielo, pero el hielo se derrite Están en el pozo, se han quedado sin tabique Aprendí en la calle, algo en el pupitre Toda la carroña se la dejo pa' los buitres No estoy para broma, no me des palique Niña de papá, le gusta que le salpique Eres un iluso si te crees todo lo que dicen Ya no tengo sitio para nuevas cicatrices Quieren verme mal y con eso son felices Cortarán el árbol pero quedan las raíces Pero quedan las raíces Hijo de puta, no me... Entré en el casino y me jodió una mala racha Quiero un gran montero loco, ya no pillo a pacha En esta ciudad hay llenas y cucarachas Tengo el corazón partido por esa muchacha Salgo pa' la calle preparado pa' la lucha Bajo la tormenta sin paraguas ni capucha Canto mi miseria porque pena tengo mucha No lo dejaré por los cuatro que me escuchan Estoy en la mierda, no encuentro salida Pero con trabajo todo lo malo se termina El amor te ciega, estoy en la ruina Esos hijos putas no saben de disciplina Cállate la boca, lo que dicen es mentira Muchos no valoran la pureza de mi rima Águila imperial cazando a la golondrina Yo me quiero ir, no estoy hecho pa' esta vida Puta vida Tengo una lluvia sobre la calle vacía Ni han pasado fatiga No te doy la ruina Yo solito me puse la soga Me la suda, sigo muriendo la vida Durmiendo en un albergue de caritas Dios te sana Mientras en la cama contigo a un tío rezaba Llueve, neve, navego, río de lava Nadie este lío me saca Todo lo que escribo me pasa ¿A ti qué coño te pasa? No estoy aquí de jaja Te giro la cara Camón subío, estoy un chido por el hood Habitan los raps Guille TNA en la casa Be with GV En directo, en Twitch, que es lo que está aquí Ah, boom, boom Cae la lluvia sobre la calle vacía Si el frío vuelve a la ciudad y a mi corazón Y aunque tú hagas como que no pasa nada Esto no se va a arreglar sin pedir perdón Cae la lluvia sobre la calle vacía Si el frío vuelve a la ciudad y a mi corazón Y aunque tú hagas como que no pasa nada Esto no se va a arreglar sin pedir perdón Oh, oh Esto no se va a arreglar sin pedir perdón Con pedir perdón Yo, yo Guille TNA en la casa Gracias a mis hermanos por invitarme Y puta madre, un placer estar aquí, joder ¡Vamos! ¡Un huevo! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Vila! ¡Bellao, bellao! ¡Ah, ah! Ando por el barrio como Dios me siento Walter Será por la absenta que me evito al levantarme No jodas conmigo, beso, Welter Aquí todo se sabe que ya nada es para siempre Ando por el barrio como Dios me siento Walter Será por la absenta que me evito al levantarme No jodas conmigo, beso, Welter Aquí todo se sabe que ya nada es para siempre Cuando todo se oscurece no me queda nada Ya que mis hermanos por mí siempre dan la cara Estamos abajo del todo sin quemar cuchara Ya no estoy perdido, tengo cosas claras Salir del camino me ha creado alguna tara Beso mis problemas, mis penas en la tana Yo no me repito, solo aclaro lo que emana Yo no tengo suerte porque me ha tocado la mala A la cara no tienen cojones los bacala Ponemos esfuerzo, solo vamos pico y pala Otro viernes noche que nos vamos para el sala Tener el talento pa' poder esquivar las balas ¿Qué te piensas? Estamos en la niebla Llevo demasiado tiempo, el corazón en guerra Esperando una llamada pa' que sea la inversa No me toquen los cojones, caza recompensa Hay días que me levanto y me quedo sin fuerza La abuela y la mamá rezan pa' que no se tuerza Cuesta mucho esfuerzo salir de la mierda Soy mejor rapero que to' sos sofeca Hago maravillas y cojo libreta Si lo necesita coge la tarjeta Cojo como curco y tiro de escopeta Mi hermanito sabe que llega a la meta 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 Yo no tomo anfeta Puta cerda Con la puta no te acuerdas Siguiente, vamos, vamos A piñón, a piñón El demonio me acaricia con la mano izquierda Mis colegas dicen Guille, serán la leyenda Julio César Chávez, dominamos la concienda Así es que me pare, tengo que seguir mi senda No estamos haciendo esto pa' que te entretenga A mi contrincante lo tengo contra las cuerdas Mi cerebro dice de mandarlo tú a la mierda Soy un cabronazo, nadie puede con mi jerga En España los raperos me dan toda la jerna Si eres un chivato te vas a tragar la lengua Esos hijos putas nos van a tener en cuenta Buscamos ingresos para vivir de la renta En el que a mi credo DNA te representa Siempre estoy metido dentro del ojo la tormenta Tengo 24 y no llegaré a los 40 Sé que en esta jungla yo soy el rey de la selva El rey de la selva El rey de la selva Si me fumo el chino será pa' calmar mi ansia Besaba otros labios recordando su fragancia Quiero volver a ser niño y revivir mi infancia Pensamiento positivo gracias a sustancia Tengo que buscar ahí fuera todo lo que me falta Esos no son tus amigos y te dan la espalda Amargo veneno que corroe mi garganta Subiendo pa' arriba con el hambre de carpanta Con todo ese peso la balanza se decanta No vayas de santa Están esperando a que caiga Aquí nada fácil, tengo que saltar el muro Al final acabo por tragarme cianuro No mira el futuro, vamos sin escudo Con lo que me saque luego te quedarás mudo Desde que era un crío me enseñaron muchas cosas Me educaron con valores y eso no se compra Remar para delante cuando todo te va en contra No estás putada, no me fío de mi sombra Me fue, se me fue, pero la ha enganchado otra vez Ya Ya, como estamos familia, vamos para allá Durísimo, durísimo Vale Vale La condena va a ser larga para los esbirros Escribo himno, yo no tengo filtro Tengo tanta pena que podría escribir un libro Ya, mira, vamos para allá, joder, va, sí, sí, sí Ah, ah Escribo himno, yo no tengo filtro Tengo tanta pena que podría escribir un libro La condena va a ser larga para los esbirros Yo no quiero saber nada, déjame tranquilo Lo vuelco, lo parto, maquino Me encuentro a esta base y voy a marcarme un pepino La cara de la moneda o la cruz del destino El agua pasada nunca va a mover molino Tú lo sabes, primo, olfato felino Vuelvo pa' mi casa borracho por lavarcino Llevo en mi cabeza una corona con espino No me cuentes pelis como las de Tarantino Leyenda, maestro, figura Tengo una pelita dentro que no se me cura Dicen que las drogas te llevan a la locura Si no se trabaja tienes que vender postura Cerrando etapas, iba en cuarentena Estoy escribiendo con mi hermano por la SEMA A mí no me identifica ninguna bandera Geneca en el cora hasta el día en que me muera 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 Yo, yo A mí no me tose el mejor salte de este juego La mamá rezando pa' que no pise el talego Estamos jodidos, venimos pa' ser primero Por la noche con chiveca o el polvo gallego Hay pocas personas que se hayan ganado el cielo Yo soy más chuleta que el puto Conor McGregor Si la vida te castiga échale dos huevos Estoy condenado a vivir en el agujero Esta sociedad está regida por dinero Va chupando polla como Fernando Tejero Mi corazón está frío como el puto metedero Cuando te des cuenta ya estarás con el barquero Abre ya los ojos que te están tomando el pelo Te utilizan a su antojo, loco, que estás ciego ¿Qué me vas a contar si ya me he pasado el juego? Déjate de pullas en tus letras, compañero Si mañana muero voy de cabeza al infierno Todas las penurias las anoto en el cuaderno Tú no sabes lo que sufro y lo que estoy viviendo Apartar el odio pa' poder estar contento Muero por los míos, la familia mi sustento La vida me jode, cada día es un tormento Me tiro del puente pa' acabar con este cuento Viene la secreta y me escabullo por el centro He caído tantas veces que ya ni me acuerdo Y salgo del bache, sé que voy a ser eterno Como voy a ser feliz rodeado de cerdo Y yo me suicido, es por el amor materno Aunque si muero mañana más de uno se alegra Volcando manteca encima de la cisterna Si tocas lo mío te voy a partir las piernas Siempre estoy borracho al fondo de esa taberna Esconden la mano después de tirar la piedra Tengo el corazón partido y la cabeza en quiebra A mí como si te mueres o te desintegra A mí no me importa lo que digan esa perra Oiga, ¿no? Oiga, ¿no? Lo fácil sería saltar de la cama al lado Yo, yo, yo Ponla otra vez, venga, va Todavía, todavía no, todavía no Lo fácil sería saltar del acantilado Y olvidarme de la mierda que la vida me ha brindado Siempre he estado al borde pero nunca me he tirado Porque tengo una familia que siempre me ha respaldado Esta puta vida golpea como paquiao Barco a la deriva sin rumbo determinado Puta cocaína me tiene desorientado Ando con la ruina y el diablo de mi lado Que la droga mata y hasta más que comprobao Todos lo sabemos pero vamos colocado Buscamos el orden dentro de este puto caos Los del uniforme me quieren ver encerrado Vuelvo pa' mi casa borracho por la condal Y me vienen dos maderos de la polinacional Me tocan los huevos con tu estado policial No entras en mi casa si no hay orden judicial Que te follen subnormal Soy un puto antisocial Yo en el cementerio pero tú en el hospital Los hijos de puta van con porra y sin bozal Tocas a mi hermano yo te lío la mundial Soy mejor MC que persona Cuidao Tú estás pegado pero tus fans tan vergüenza ajena A mí no me han cerrado la puerta Yo me he cerrado la puerta y la abro cuando queda Yo no perdí el tren si me bajé fue pa' pillar el rulo Pateando vías desde que era un niñato garrulo Con la mochila bien ceñida y las zapas bien atadas Y nada de llevar el cinturón debajo el culo Para ser tan chulo Llegué a pensar que mi vida no tenía futuro Pero todavía sigo vivo disparando a bocajarro Mi primo dice que me queda un poco cartucho Pienso abrirme paso a culatazos en tal paso Por encima mía siempre voy a cuchillo aunque lo dejo en casa Igual que la empatía, hot floor, la mirada fría Del que dije que no bebería Gluck, 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 gluck Parecía que la cosa iba mejor pero todavía Gluck, gluck, gluck Parecía que la cosa iba mejor pero todavía Guille DNA en la casa Gluck, gluck Be with Chepi Ah, ah, ah Mira el hermanito Mira, 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 que es loco Mira, te loco Mira, creo que es un poco más bailable todo Sacar, sacar a vuestras novias y a esas cosas Ya, ya, te apagas el micro o no? Te apagas el micro si es hablando, no? Ya No tenía ni idea de que hacía por ahí Estaba encerrado en casa y no quería ni vivir Yo sabía que algún día debía salir Echarle cojones para poder ser feliz No me daba cuenta de todo el tiempo que perdí Estaba jodido sanando la cicatriz Pienso con la polla y a veces con la nariz No quiero que mis compadres digan rest in peace Defiendo a mi hermano aunque eso me lleva a la tumba No tenía ni idea de que hacía por ahí Estaba encerrado en casa y no quería ni vivir Estaba encerrado en casa y no quería ni vivir Yo sabía que algún día debía salir Echarle cojones para poder ser feliz No me daba cuenta de todo el tiempo que perdí Estaba jodido sanando la cicatriz Pienso con la polla y a veces con la nariz No quiero que mis compadres digan rest in peace Defiendo a mi hermano aunque eso me lleva a la tumba Tanto hijo de puta que voy a hacer una purga El rey de la selva viviendo en las catacumbas Me quedo yo solo lejos de la marabunta Quedan sin palabras cuando los reyes se juntan No tienen respuesta para todas mis preguntas Vivo lejos de los focos donde todo se nubla Con el terremoto la muralla se derrumba Tengo que luchar pa' salir de la miseria Con lo que te traigo se te obstruyen las arterias Muevo la montaña pa' conseguir la materia Yo con mis hermanos rimando en la periferia No estoy para broma loco no paso ni media Lo que parecía bueno se volvió tragedia Dentro de mi fortaleza donde no más cedian Soy el instructor, profesor de la academia Perdiendo salud siempre que bajo del Kelly Conflictivo como Mario Balotelli Esos rapperitos han montao' su propia peli Pesarás asfalto como Marcos y Monchelli Vivo de la ruina pero siempre he sido el Prezi En el underground me llaman el Leo Messi Yo no se de na' pero resuelvo la tesis Dejaré las drogas para no volverme crazy Lo que para ti es difícil para mi es muy simple En el barrio los chavales pegados como chicle Por la puta vaina siempre voy a ser un single Mamá tú tranquila porque Guille no se rinde Somos tipos bravos desde que éramos humildes Para llegar a fin de mes cerramos el binde Me paso toda la semana esperando el fin de Tú no me compares porque somos dos trastirpes Vamos, joder Me ha adelantado, me ha adelantado Aún no era para bailar pero ahora se viene el bailoteo, loco Vamos Ahora sí, ahora sí Quiero pastillas de Tussi, quiero pastillas de Tussi Quiero pastillas de Tussi, dos putas en el jacuzzi No tengo pistola ni UCI, tengo más clase que el musi Nadie que iguale mi music, comiendo espaguetis y sushi Está chorreando ese pussy, loco tú eres un inútil Si me jode saco el bate, pa' ti 24 kilates Nunca he aceptado un empate, la coca puede que me mate Mejor me vuelva el chocolate, se venden en escaparate Debajo los humos de un cate, estamos ready pa'l combate El icono está todo roto, yo provoco el terremoto No me vendan la moto, posturian pa' la foto Siempre soy un devoto, otro viernes pa'l choco A veces me equivoco, este ritmo lo floto Oh, oh, este ritmo lo floto Eh, 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 eh? Yo, 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 yo Mira, mira, mira Me escapó de lo malo, vamos a pegar ese palo No me diste el regalo, rublame un par de calos La montaña la calo, te he criado con gitanos No me des, nunca me des la mano Llego a casa y los danos, mentalidad de espartano Me fulio tres gramos, aquí lo derrochamos A ti no te escuchamos, los que fuimos estamos Vemos la poli y nos vamos, dicen que soy el amo Cojo el humo y lo inhalo, está enamorado de mi falo Chanda es nunca tejano, yo te lo hago bacano Siempre he sido un villano, respeta a los ancianos Dicen que soy reptiliano, a ti no te perdonamos Vamos piano, piano, a poco lo respetamos Quiero oro colombiano, odio para los humanos Tu templo yo lo profano, amor para mis cercanos Estoy cometiendo el pecado, yo me exijo demasiado Vamos para allá, joder, siguiente va Está aquí de lujo, joder Qué toca, qué toca Vaya, cambio, ¿no? 60 grados Ya, ya Vamos, va Esquive la muerte, pero la tuve muy cerca En los días negros pienso en atarme la cuerda Tengo que estar preparado para todo lo que venga Sé de criminales que nunca han pisado una fecha Y todo el final ya estamos teniendo cuerda Donde solo tus amigos te abrirán la puerta Vengo de una tierra donde habitan malas lenguas Venden a su madre para pillar la recompensa Yo no debo nada, tienes que pagar tu deuda Búscate un trabajo bueno, pero no te venda Dicen que en los pisos ha llegado nueva merca Cuando la has catado ya no puedes dar la vuelta Tengo que salir del pozo de mi decadencia No quiero pagar el precio ni las consecuencias Siempre el ser humano busco la supervivencia Dime quién me puede, me follo a la competencia Pupu Loco Pupu Loco aquí de lujo, joder Siente loco Tengo mil problemas, ninguno solucionado Hago mi condena como un pájaro enjaulado Esquivar la trena lo mejor que me ha pasado Corre por mis penas, todo el odio desatado Lo tengo muy claro, sé que moriré temprano Lo siento de veras a quien haya defraudado No tenía nada, pero sonaba muy bravo Y ahora tengo menos de lo que me había tocado Me dicen, Guille, qué coño es lo que ha pasado Lo tenías todo, pero no fue valorado No tengo de nada, pero los tengo a mi lado Todas esas vainas ya me han hecho estar cansado Ya me han hecho estar cansado Ya me han hecho estar cansado Yo, yo, mira Le pido perdón a mi madre, la primera Por las vainas de pequeño y todas las que quedan Me suda la polla y a la vez de desespera Flores de la primavera Tú lo sabes, pana, que no trato con cualquiera Me suda la polla lo que esté pasando ahí fuera Lo mantengo puro como siempre a mi manera Échame una cuerda cuando todo me supera Todos los putos días viendo la muerte de cerca No me voy a suicidar y a cerrar esas puertas Tengo que pulir el drama pa' saldar las cuentas No esperé tan la de nadie cuando todo se tuerza Lo tengo muy claro, sé que tengo muchas taras Me acuerdo de peque cuando nada me importaba Dime lo que piensas, pero dímelo a la cara Tengo que saltar el muro, pero pon en trabas Lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo Grande, joder Vamos, vamos, vamos Tengo que quede un paro 3 Tengo que quede un paro 3 y ya está, pero vamos, vamos The last one, maybe. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, pongo a bailar a tu puta madre. En esta contienda, yo soy el rey de la puta selva, prezco dinero por tu cabeza, pongo los huevos sobre la mesa, estamos siguiendo la puta presa, lo que me cuenta no me interesa, ya no me creo ninguna promesa, arranca el negocio, monta tu empresa, y te haga el cuchillo que te atraviesa, estamos saliendo de la pobreza, la abuela, la santa que ya nos reza, con la pistola entre ceja y ceja, repito, no aprendo la moraleja, quiero el dinero y a tocateja, no quiero verme detrás de una reja, tú ya lo sabes que soy el César, Levanto garrafas, yo no hago pesas, viven ruina pero se quejan, la vida es la piedra con la que tropiezan. Me bendicen todos mis demonios, nadie que toque mi patrimonio, no me censuro delante del folio, no quiero boda ni matrimonio. Caen las hojas porque es otoño, le doy un beso y le como el coño, voy a montarme todo el monopolio, cavando el pozo con tres petróleo, tú ya lo sabes que vivo en bucle, tu rap es mierda, me suena cutre, mato en el área, paulo futre, estoy sumergido en la puta mugre, debo salirme de esta debacle, cuando tú cantas me huela fraude, de esta penita yo soy culpable, yo soy el único responsable. Pírate puta, no soy sociable, mando pa casa el impresentable, nadie que ayude ni me eche un cable, todo se esconde y saco el sable, no me conoces ni vas a hacerlo, tengo una pena dentro de mi cuerpo, escucho voces cuando lo prendo, siempre de cara no soy un cerdo. Guille TNA en la puta casa, vivo este vivo, ahí estamos, ahí estamos. En la última, en la última, puta madre, un placer cabrones. Por aquí, vale, va, la primera pregunta, ya lo sabéis. ¿Qué tal el concierto en tu isla, sensaciones? La verdad que menos yo, pero solamente menos presión que en un directo, en una sala, en cualquier lado. La verdad que me sentí más cómodo, pero me lo he parado diferente, tío, la verdad que me ha gustado. Yo estaba más nervioso que otras veces porque no estoy acostumbrado a todos estos dispositivos y tal, estaba mirando por internet cómo iba la cosa. Y nada, muy bien, tío, apoyando al Guille y de puta madre, la verdad que me parece muy guapa la iniciativa. Bueno, mirando cómo va bien, ¿no, Enric? Porque hemos llegado a la meta de seguidores del canal, ¿no? Entonces, de hecho, la hemos superado por uno de momento y queda todavía directo. Los que no estéis ahí, ya podéis suscribiros ahí y darle el apoyo a esta vaina, joder. A ver, os escucho y me recordáis más a un rap de hace 20 años que al de ahora, por estilo y así. ¿Tenéis esos referentes así más old school o lo pretendéis o sencillamente os nace así? Yo, sinceramente, cuando estoy jodido escribo y referente a old school no tengo, la verdad que son más actuales. Entonces, bueno, es lo que me sale y... No sé, tío, yo cuando estoy contento no escribo nunca. Y si tengo un mal día escribo, si estoy contento, bueno, ya lo has visto, en la letra que tengo ninguna es feliz. Más bien rayar y de eso, ¿sabes? Pero... No, old school lo tengo, lo tengo referente, la verdad que no. Sí, igual lo más old school que tiene de referente soy yo y ni siquiera me conocía. Y ni siquiera me conocía, en plan, cuando nos conocimos ni siquiera él sabía yo quién era, creo. O igual sí, pero... Sí que él hace rap así bastante crudo. Hace rap muy clásico, pero en verdad él hace lo suyo. Y realmente, no sé, escuchar... Yo, por lo que a mí se refiere, yo consumo y hago todo tipo de música. Lo que pasa es que él sí que tiene una línea muy marcada, que es esta. Y la verdad que yo me lo flipo, ¿sabes? Está muy guapo. Sí, la palabra era esa, crudo, tal vez más que old school o no, muy crudo. Y como tú, me cuadra perfecto la contestación de, oye, me sale así, porque no parece en plan... Oye, voy a adoptar este estilo y voy a hacer... Si no, oye, te sale así. Sí, y cuando más mierda estoy, cuando eso, que no quieres levantarte de la cama, que te da palo la vida... Ahí es cuando sí que empiezo a escribir. Normalmente no hablo mis problemas con nadie, ni con familia, ni con amigos. Simplemente los plamos en el blog de notas del móvil o en la libreta. Y ahí me quedo a gusto. Oye, y claro, ¿y cambia tu estado después de escribir? Yo me quedo a gusto, sí, sí, sí. Lo que quizá también, ¿cómo decirlo? A veces me paso un poco de cantar, sí. Quizá me paso de decir, mostrando debilidad, ¿me entiendes? Porque quizá cuento demasiado, ¿sabes lo que quiero decir? Pues me va a pelar, yo lo que me sale ya no va por culo. Sí, sí. ¿Tiene, creéis, el rap como género más de terapéutico para sus artistas que otros géneros? No, yo creo que el género es indiferente. Pero sí que hay gente que puede ser, yo qué sé, flamenco como rap o lo que sea. Si quieres plasmar tus problemas, los plasmas sean indiferentes del género. Lo que pasa es que sí que hay mucha gente en el rap que no transmite. Entonces, eso a mí no me agrada. Lo que pasa es que es eso, da igual el género, yo creo más que lo que quieras transmitir. Suscribe cien por cien, ¿no? Sí. Bueno, y antes de pasar ya al último artista, a la presentación que tenemos de SWEP esta noche, ¿dónde os podemos ver y escuchar próximamente? En el parque. No, yo Spotify no tengo. En Spotify no tengo, pero pronto vamos a sacar cositas. En mi canal personal, quizá el estudio, el Disappoint, ya veremos. Cosita va a salir pronto. Sí, sí, la verdad que somos conscientes de Disappoint, de que tiene un montón de material. Disappoint es Disappoint Music Makers, ¿vale? Que están aquí en el centro de Barcelona, un estudio donde hacemos desde la grabación hasta la producción de la música, hasta la producción de un artista, del videoclip, etc. Y bueno, la verdad que hemos visto en él bastante potencial, ¿sabes? Es que el tío siempre está grabándose con música de internet, le suda un poco la polla y estamos intentando hacer que no le sude la polla, ¿sabes? Y vamos a hacer bastantes cosillas, que él tiene ahí un montón de letras y un montón de canciones que valen la pena y la verdad que creo que podemos decir que en este 2024 va a haber música suya en Spotify, van a haber dos o tres videoclips potentes. Joder, pues tenemos muchísimas ganas de ello. Disappoint, la verdad, yo el mejor estudio en Barcelona que he estado, personalmente, así que si la gente quiere esto, que vaya para ahí porque suena de puta madre. Que acudan, que acudan a Disappoint. Antes, por eso he dicho que pasamos al concierto, tenemos sorteo, ¿no? Así que, joder, tío, un placer tremendo, espectacular, por un par de chicos flipando. ¿Y te sientas, Enric? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Con qué vamos? A ver. Espera. Espera. Meta de seguidores, ¿eh? Choca. ¿No puedes? Choca. Meta de seguidores, qué bonito es, de verdad, ¿eh? ¿No sabéis? El dolor de cabeza a veces, que me traen estas cosas. ¡Meta de seguidores! Muchísimas gracias a todos los moraos que estáis ahí detrás apoyando el canal. Y, pues, mira, qué mejor que después de cumplir una meta de seguidores que hacer el primer sorteo de seguidores que me imagino que Isma y Johnny Vila se pensaba que no iban a participar por haber llegado tan tarde o ni siquiera sabían que tenían la opción a participar en un sorteo. Entran, ¿no? Entran, ¿no? Vamos. Entran. ¿Qué tenemos de premio? Tenemos. Agácelo aquí. Bueno, porque esto me queda loco. Tenemos un lote medio navideño, medio fumeta, patrocinado por BWiTV, que compone, básicamente, de un turrón suchar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Un grinder! Vaya. Dos papelillos para vuestras cosillas. Bueno, que me ha ido a chacar, pachó. ¿Y navideño? No sé si... A ver... Ah, de aquí estás, de aquí estás. Ahí estamos. Faltan dos cosas, que para mí son los premios gordos. Esto hemos dicho en pack navideño fumeta, y esto es claramente una alusión a los que nos seguís de hace tiempo, que sabéis que somos fans de la Fórmula 1. Tenemos un champán para celebrar el... Es cava, no es champán. Un cava. Es cava. Un cava. Es cava, nano. Un cava. Y una gorra. ¡Michelin! Es verdad, esta gorra... ¿De qué año será esta gorra? Pues esto por lo menos la saqué de la funda el otro día. Esto por lo menos es del 2005-2006, ¿eh? De cuando el nano ganaba. De cuando el nano ganaba con Michelin, claro. De cuando subían al podio con Michelin, por lo menos será esto. Sí, sí. Entonces, tenemos 141 participantes. Con lo cual las cuentas salen correctas. Tenemos aquí el ordenador auxiliar, ¿vale? Como lo hemos montado... Cuidado. ¿Se ha liado el mol? Bueno, tiene que un sondré. Ah, bueno, entonces a eso. ¿Se ha trancat? ¿Se ha trancat? Tus morados de confianza. No, no se ha trancat. Pues ya, vos, todo está bien. Se barre y ya está. Pero tengo el ordenador aquí, con los 141 nombres, ¿vale? Juan, ¿podríamos hacer una cosa para que viera la gente que no hay tongo? ¿Podrías hacer una historia? Y yo hago así la pasadita de las 121. Y si alguien piensa que hay tongo... Es parte del sorteo. Es parte del sorteo. ¿Quieres abrir un cava? Podemos abrir otro cava, ¿eh? ¡No! Sí. Al puto de mar, al conchalado y al cabal Ubrim y tal. Juan, el jefe de BNBL, aquí os hace la historia para que veáis que no hay trampa en el cartón, ¿vale? Los 141. Mira, acabo de ver Xavi Vegas, Smooth Black, Siete Juárez, Enric Lagarto. Ah, que se mete él en su sorteo. Yo soy seguidor del canal. Ah, ya está. En mi cuenta personal. Si le toca a itongo, inequívoco. Entonces, sin más, ¿eh? Le doy a comenzar. El ganador es... Confirmar, ¿no? Confirma, confirma. ¿Comenzar? Vamos. ¡Nueve! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. El primer ganador del sorteo BWTV es... ¡Lu Marce! Te abriremos por Twitch y si nos respondes, pues el lote navideño será para ti. Todo para ti. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Víctor, te quiero. Tongo, tongo, tu prima. Pues eso, Lu Marcer, gracias por ser morada de confianza, por seguir a BWTV y eres la ganadora del primer sorteo que se hace en este canal de Twitch, ¿eh? Vamos. ¡Joder! Menudo honore, ¿eh? Un poco. Es el primero y luego tendremos el segundo, ¿no? Sí. Claro, para suscriptores ese. Exacto, por si alguno nos está viendo y aún no está suscrito al canal, que sepa que si se suscribe entrará en el sorteo de una camiseta BNBL. La presentamos el otro día en el juego de miedo que le presentó Carla. Ahora la sacaré para que le veáis. Entonces, yo tengo una que está para estrenar, o sea, solo le he quitado la etiqueta. Entonces, si a la persona que le tocara le va bien hoy, tal, por lo que sea, y le va la talla, yo se la doy. Pero si no, en principio, BNB de Oficial se pondrá en contacto cuando nos facilitéis vuestro Instagram para daros la camiseta al ganador o ganadora del sorteo. Y, sin más dilación, a mí me hace mucha ilusión porque, bueno, para el que no lo sepa, también vamos a hacer un poco de memoria histórica. BNBL no es solo una marca de ropa. O sea, BNBL al final es una marca de ropa que lo que intenta es dar salida o dar apoyo a posibles nuevos artistas que estén empezando, como por ejemplo somos nosotros que al final es lo que estamos haciendo en Twitch. Y otro artista que está bajo el rooster, ¿no? ¿Se podría llamar? Bajo el rooster de BNBL es White Skinny Boy, A-K-A-W-S-B, que hoy está aquí en BeWitTV para hacer su EP presentación. O sea, desde 2021 haciendo música, desde 2017 escribiendo. Y hoy, 2023, sale con su EP de presentación. Así que, ahora sí que voy a necesitar tener el WhatsApp a mano un momento. Y, sin más dilación, Jimmy, si es plau. ¿Entramos? Último concierto de hoy. Recuerden suscribirse durante este concierto para entrar en el sorteo de la camiseta BNBL. Estamos ya, hemos tenido un par de descripciones. Veo bastante actividad en el chat, que también siempre es muy de agradecer. Para arriba. Y si está todo en orden. Dentro de poquito, poquito, vamos a empezar. Vamos un poco más tarde de lo previsto, pero nos lo estamos pasando tan bien, que me da absolutamente igual. La verdad es que abogistas en bastante tope. He de decir que, como Vigo y TV antes de que empiece, perdón, Miquel, pero he de decir que yo creo que nos hemos repuesto bastante bien a la pérdida del local. Hombre, sí, claro, claro. Tú vas a estar como presentado al primer local, era la hostia. Sí, 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 pero da mucho el pego este que me has montado aquí en casa. Vamos, gente, espero que estéis disfrutando. Esta gente ha quemado, ha quemado la habitación, ha quemado el stream. Yo voy a ponerlo frío. Y yo creo que os guste. Ando con los ojos cortaos como caos, con un tiego filipino a los paqueaos. Bebo ya aquí porque no estás a mi lado. Ahora dime qué coño nos ha pasado. Ando con los ojos cortaos como caos, con un tiego filipino a los paqueaos. Bebo ya aquí porque no estás a mi lado. Y ahora dime qué coño nos ha pasado. ¿Qué coño nos ha pasado? ¿Por qué no estás a mi lado? Toda la noche está orbitando como mío. Nuestro espacio me está generando frío. Sin ti, baby, creo que me siento vacío. Tú te fuiste y yo me puse pa' lo mío. Huele a dólar, todo me recuerda a ti. Quiero montarte en la bolsa como Wall Street. Yo tu white skinny boy, tú mi car divi. No sé dónde estoy pero sí sé dónde quiero ir. Ando con los ojos cortaos como caos, con un tiego filipino a los paqueaos. Bebo ya aquí porque no estás a mi lado. Y ahora dime qué coño nos ha pasado. Llevo la gorra girada como Will Smith. Una roja a otra hablaba, haciéndoneo al elegir. Me buscas o nada, a mí no me gusta mentir. Y si no vuelvo mañana, fue porque te dejé de insistir. Me muevo en el city sin ser ciberpunk. No me gusta tu filip porque yo soy más de dan. Idealizan muchas cosas que ni siquiera me gustan de mí. Porque no soy de regalas rosas, solo rest in peace. Solo rest in peace. Ando con los ojos cortaos como caos, con un tiego filipino a los paqueaos. Bebo ya aquí porque no estás a mi lado. Y ahora dime qué coño nos ha pasado. Ando con los ojos cortaos como caos, con un tiego filipino a los paqueaos. Bebo ya aquí porque no estás a mi lado. Y ahora dime qué coño nos ha pasado. Qué coño nos ha pasado, qué coño nos ha pasado, qué coño nos ha pasado. Qué coño nos ha pasado. Que tú no estás a mi lado. Así inauguramos, gente. Vamos a seguir con TVT. Y aún queda. Espero que os guste. Señores, un placer, White Skinny Boy. Dale, 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 dale. Dale, dale. Tenía pintado marfil, la cámara es suya como un videoclip Primero en su gira, de tren en su film Cantaba sirena, pero ella es de bosa Se quita la ropa, una pose de musa Me da una pastilla, una noche confusa Ella encima mía y de piedra me usa Ella encima mía y su mirada como medusa ¿Y qué le voy a hacer si estoy envuelto? Esa shorty dura hacer todo su cuerpo La tengo bailando dentro de mi cabeza como un concierto Se llevó una parte de mi la plugin por ciento ¿Y qué le voy a hacer si estoy envuelto? Esa shorty dura hacer todo su cuerpo La tengo bailando dentro de mi cabeza como un concierto Baby, solo vuelvo a darte si me pides, te vete Lo hacemos en cualquier parte pero por última vez Que yo no vuelvo a pensarte cuando pasan de las tres Yo solo quería olvidarte pero te volví a ver Me estoy enredando, baby te pones armando Cuando pones esa cara di que no estamos grabando Solo quiero saber, dime qué quieres hacer Que si quieres vuelvo a darte hasta que vuelva a amanecer Que si quieres vuelvo a darte hasta que vuelva a amanecer Quiero dejarme un segundillo Voy a hacer un arreglo Canción oficial en las intros de Be With TV A ver, vamos a ver sin más dilación Iba a hacer una intro pero no la necesita Señores, flashback Espero que os guste Y no sé lo que pasó Te escribí un tema y lo llamamos conexión Entre las luces me llamaste la atención Luces o estrellas por tu ley de la atracción Y tengo flashbacks, como me mata Como combinan tus uñas con mi garganta Ella unaquila cuando se activa Es por su ton de darle a lo virtual Te conocí bailando a una de reggaeton Y tú sigues pensando que es mejor ese cabrón Yo solo pongo el ritmo y tú propones la ecuación Baby, jode, en mi algoritmo dejo de haber conexión Tú me llamaste la atención Yo la equis en tu tentación Baby, lo siento pero no fue mi intención Que te dedique en todos mis temas, otro cabrón Se siente diva virtual cuando sale a bailar Checa como visual Un letmo criminal En la pista criminal Me mata como se luce Al DJ la original cuando lo mueve seduce En la pista criminal Me mata como se luce Al DJ la original cuando lo mueve seduce Te conocí bailando a una de reggaeton Y tú sigues pensando Que es mejor ese cabrón Tú me llamaste Tú me llamaste Tú me llamaste la atención Yo la equis en tu tentación Baby, lo siento pero no fue mi intención Que te dedique en todos mis temas, otro cabrón Tú me llamaste la atención Yo la equis en tu tentación Baby, lo siento pero no fue mi intención Que te dedique en todos mis temas, otro cabrón ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? A ver Quiero hacer una speech Solamente Tenéis tres temas ahora míos Fuera Como WSB, White Skinny Boy, Movimiento Los 3C Amor a lo malo para vivir lo bueno Entonces Hoy presento una EP Mi EP se llama Singularidad Acaba de salir hace minutos Salió a las 7 Espero que lo disfrutéis Empezamos por la primera conexión De una Creo que no duermo y eso es por culpa de tu ritmo Ennamorado de tu curva pero por su sismo Si nos pegamos le echa culpa al magnetismo Tú a mí me matas pero no sientes lo mismo Solo nosotros sabemos lo que pasó Tu movimiento de cadera me llamó Es que si miras me acelera el corazón No fue mi culpa, fue culpa la conexión No fue mi culpa, fue culpa la conexión No fue mi culpa, fue culpa la conexión Bailo contigo cuando no nos mira nadie Ese sentido que me está cortando el aire Si tus latidos son el bombo en este baile Quiero sentirlo pegadito sin quitarme Quiero mirarte de nuevo como cuando lo hicimos Me enreda todo entre tus dedos también en tu ritmo Baby le he perdido el miedo Arder contigo Te escucho aunque no lo hablemos por culpa de tu gemi Solo nosotros sabemos lo que pasó Tu movimiento de cadera me llamó Es que si miras me acelera el corazón No fue mi culpa, fue culpa la conexión ¿Cómo? Los videos que hicimos se me han quedado grabados en la memoria Aunque tus amigos no saben nada de todo lo que pasó Si quieres lo repetimos, parecemos fotocopias Tengo impresas todas esas noches dentro de mi colección Y es por culpa de la conexión Y es por culpa de la conexión Bajar por tu ombligo, matarme contigo Dicen que eres mala pero no coincido Matemos las ganas en frente cupido También te lo digo, me encanta tu estilo Qué bien te quedaba quedarte conmigo Y es por culpa de la co-co-co-co Y es por culpa de la co-co conexión Quiero Quiero agradecer Yo, 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 ey Aquí se adelantan Te quiero Enric Te quiero Be with Gracias BNBL por toda la oportunidad que es esto Voy a presentar Aún quedan seis El EP son siete canciones Se viene ahora mismo Cuando la noche se acaba Y vamos a ponerle un poquito de fuego a la sala Dale Cuando se acaba la noche Lo terminamos en el coche No habían puntos de sutura Solo tu pierna te abroche Y yo no quería retarte Pero empezaste a pegarte Baby, la herida se oscura Pero se para al besarte Pero se para al besarte Hace lo que quieres conmigo Un sueño que nunca persigo Tus demonios son testigos De la noche y tus gemidos Hace que quiero conmigo Tus demonios son testigos Hacerte todo conmigo Un sueño que nunca persigo Tus demonios son testigos De como tú y yo lo hicimos De como tú y yo lo hicimos De cuando tú y yo lo... De cuando tú y yo no comíamos Un par de pelis, par de pelis Par de pelis, par de pelis Nos escondíamos No sabíamos Pero igual lo hacíamos Un recuerdo hasta la noche Dentro de tu habitación Y yo que estoy enredando Tus sábanas y mi corazón Nos pasamos toda la noche Quedándonos en el salado Baby no era mi intención No, no Pero aprovechemos la ocasión No fue mi intención Te tengo en una entrevista Por culpa de esa mirada Se te sube la pupila Si discutimos en la cama Recuerdo cuando lo hicimos Pero ella no siente nada Tus besos son muletillas Cuando la noche se acaba Cuando la noche se acaba Cuando la noche se acaba Ella no siente nada Le sigue Tormenta en Madrid Le tengo mucho cariño A esta canción Especial cariño Espero Espero que os esté gustando Como a mí me ha gustado hacerlo Como el amor que le he puesto Todo O sea, se disfruten Y Seguimos No hay más Lleve en Madrid, señores Y estamos en Barcelona ¡Que como la pija! Vamos a verlo Vamos a verlo Pueblo al suelo Toda aquí si me estás pidiéndotelo Vente conmigo Que esta noche te coopero Bajo entero y son las tres Ella quiere que le dé No te quiero pero sé Que esto solo va a decir Ella se prende y se bate La intención es que se mate Que la haga virar del arte Luego repetir combate Cuando quiere que la jate Me suplica soy su date Ella es fina como saque Y no pide que lo saque No, 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 no No pide que lo saque No, 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 no Y no pide que lo saque Creo que tengo un vicio malo Que me pide repetir Mi demonio de tu lado Cuando te escucho gemir Siento que pierdo mi cuerpo al desvestir Siento que estoy perdiéndolo Si me cortas no lo entiendo Pero sí Quiero que lo sigas más Para volvértelo a dar Cogerme del cuello, baby Ya no quiero respirar Que contigo siento Como que ya no puedo parar Esos ojos que me ponen Me están haciendo pecar La conozco más desnuda Que paseando por Madrid Baby, no me quedan dudas Para estar pendiente a ti Por como lo hacíamos Nos quedábamos sin vos Ahora estaba hacia mi cama Y no recuerdo qué pasó Y si te invito a tomar una copa Para poder verte Lo hicimos sin ropa Y no por comerte Estoy brillando tu cuerpo No creo la suerte Siento que te pierdo Y no puedo tenerte Creo que tengo un vicio malo Que me pide repetir Mi demonio de tu lado Cuando te escucho gemir Siento que pierdo mi cuerpo al desvestir Baby, siento que me estoy perdiendo Si me cortas no lo entiendo Pero sigue Después de esto Get through Tengo que hacer una presentación Esta canción Esta canción necesita presentación ¿Nunca os ha pasado Que estáis pendiente A alguien? Conectáis Todo va bien Pero De repente Desaparece Ves una historia Y ha vuelto con su ex Creo que todos Hemos vivido algo parecido, ¿no? Pues esta canción se llama Tú y yo Disfrutarla ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué te acuerdas cuando tú y yo? ¿Cómo? ¿Qué te acuerdas cuando tú y yo? Baby, dime por qué no nos podemos comer Si él no te lo hace como te lo hacía yo Shorty, dime esta noche cómo le ibas a hacer Yo le caigo cuando sepa de tu ubicación Sube el recuerdo de cuando lo hacíamos Tiene destacao pero no salía Yo una llamada y siempre le caíamos Pero ya no pude y verme por el gato suyo Baby, yo no influyo pero mala mía Deja a un lado el gato tuyo Que esta noche ibas a recordar como yo te comía Porque ella no es colombiana pero fue a monotonía Sé que le encanta mi cama por como me la comí Enamorada de las palmas pero no lo rosalía Que en el world tour es Rihanna Yo solo tu fantasía Yo solo tu fantasía Yo solo tu fantasía Dile al gato tuyo, 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 tuyo Que te acuerdas cuando tú y yo Que te acuerdas cuando tú y yo Dile al gato tuyo, 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 tuyo Que te acuerdas cuando tú y yo Que te acuerdas cuando tú y yo Me tiene enganchado En el sexo como lana me encanta como los mamas No se me quita las ganas de tenerte aquí, no Me mata como lo hicimos Tu vestido color vino Soy modelito Valentino Baby, dime por qué no, no Podemos comer Si él no te lo hace como te lo hacía yo Y ahora dime esta noche Cómo le vas a hacer Yo le caigo cuando se hagan de tu ubicación Dile al gato tuyo, 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 tuyo Que te acuerdas cuando tú y yo Que te acuerdas cuando tú y yo Dile al gato tuyo, 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 tuyo Que te acuerdas cuando tú y yo Que te acuerdas cuando tú y yo What a skinny boy WSB What a skinny boy, what a skinny boy Seguimos, no quiero parar, Lucía, adelante, te quiero Vamos a disimular esa atracción Vasos y botellas en la mesa separándonos No sé si tú quieres como quiero yo Tal vez esta noche repitamos todo lo que pasó Suen con un pollo, un lomo con un Ferrari Yo soñando con un artín, una playa de Bali Que suene como Ticnos, esta noche soy tu daddy Quiere que le dé duro como máquina de atrar Me tiene enganchado pero por como Lucía La conocí de noche y hace unos 8 de día La entrada de su cuarto la ha generado una guía No sé si esto es real, porque no lo juraría Shorty La vez que te vi al DM tírate una story Quieres llamarme la atención, wanna block on un rolling Wanna block on un rolling Ella quiere que le dé pero no me va Dice que soy su bebé pero no es verdad En el party si me ve se pone a mirar Yo sé que ella no me cree pero no le para Sabe que le gusta esa carita mala Tiene la cabeza en bucle de como le daba Lo que digan sus amigas no le importa nada Quiere pagar conmigo los demonios de su cama Me tiene enganchado pero por como Lucía La conocí de noche y hace unos 8 de día La entrada de su cuarto la ha generado una guía No sé si esto es real, porque no lo juraría Porque no lo juraría Porque no lo juraría Shorty La vez que te vi al DM tírate una story Quieres llamarme la atención, wanna block on un rolling Wanna block on un rolling Wanna block on un... Ey, 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 ey Wanna block on un... Wanna block on un... Wanna block on un... Wanna block on un rolling Alright, wanna block on un... Darme un segundo Que aquí hace calor Aunque no se vea BNBL, te quiero Espero que no me mates por quitarme la sudadera MAP Repito, miras en pastillas Repito, miras como tu mirada de zorra Repito, miras en pastillas que no puedo sentir Esa mirada de zorra no me deja vivir En una cárcel de hielo de donde no sé salir Vivi buscando algo eterno me encontré tu elixir Vivi buscando algo eterno me encontré tu elixir Me encontré tu elixir Me mató con demonios como si fuera una peli de ciencia ficción Le dije que la quiero pero nunca contestó Un bucle de promesas donde solo me encuentro yo Si tu no compres nada baby I don't give a fuck No le gusta como actúo Dice que soy un capullo que me quiere y no soy suyo Que le follen a tu orgullo No le gusta como actúo Dice que soy un capullo que me quiere y no soy suyo Que le follen a tu He tirado toda la bolsa debajo del ascensor Revisando tu contacto para ver la conexión Ella me tapó la cara pero no el corazón Con una mierda muy rara no me encuentro ni yo No, 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 no me encuentro ni yo No, 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 no Me he contado mis secretos a tu almohada Pa' ver si por la mañana tú me llamas He volado el tiempo pero no las ganas Y ahora tu tejido ya no da calor Repito miras en pastillas que no puedo sentir Esa mirada de zorra no me deja vivir En una cárcel de hielo de donde no sé salir Divuscando algo eterno me encontré tu elixir No, 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 no Me encontré tu elixir No, no, no Me encontré tu elixir No, 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 con esa mirada de zorra Me encontré tu elixir Y ahora, pausa un segundo, quieto, 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 quieto. Estoy parando demasiado el stream, lo siento chavales, quiero dar un mensaje. Esta es la última canción, ya, aquí acabamos, aquí termina todo. Espero que hayáis disfrutado con Singularidad, espero que hayáis disfrutado con los otros pedazos de artistas que han salido, que son pedazos de artistas, son unos grandes, en serio, o sea, artistas grandes, mejores personas, os lo digo ya. Espero que disfrutéis, Instinto Animal, adelante, os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a la gente que está! ¡Gracias a la gente que ha cantado! ¡Gracias a este evento! ¡En serio! ¡Un besazo! ¡Os quiero! ¡No hay techo en esta vida señores! ¡Lo único que hay es universo! ¡No hay techo! ¡Tus ideas son tu límite! ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 estaba bastante nervioso cuando se te ha quitado pues he tenido varias conversaciones con los pedazos artistas que me rodean la verdad porque son unos grandes aunque yo no haya hecho rap y yo no sea del panorama pero aquí hacemos música hacemos arte escribimos y mostramos nuestros sentimientos y se nota se nota cuando estás aquí cuando hablas con uno cuando hablas con otro todos tienen sus experiencias y todos vivimos una vida sabes y es lo que marca y eso me llega a mí a entender que el por qué lo he hecho por amor entonces es lo que he intentado demostrar amor a qué amor a la música amor a los míos amor a la familia amor a algo amor a darle lo mejor a los míos y si puedo demostrarlo si tengo el arte para hacerlo en serio que nadie os diga que no podéis muy guapo muy bien bueno y claro la pregunta obligatoria qué tal la experiencia de cantar en en twitch en la habitación del piso de un tío random con el otro lado todos todos los otros artistas y todo qué tal cómo te has sentido pues sinceramente muy a gusto muy a gusto porque para mí es la primera vez que canto en directo que hago algo así que que cojo un micro al fin y al cabo aparte del estudio eso es tu micro pero esto es un micro sabes la gente que estáis en esto lo entenderéis porque sabéis lo que es estar en un en un sitio cerrado donde solo te escuchas tú y tu productor y aquí lo único que tienes es que enseñar cómo tú eres y lo que tienes y al fin y al cabo creo que es algo nuevo algo que puede ir mucho más algo que que es otro rollo o sea hay veces que no podemos ir a ver a nuestro artista favorito pues ojalá lo pudiésemos ver así porque conectas no o sea sea al fin y al cabo ves a tu artista cantar te hace a lo mejor pues como ellos o sea se ves la locura que hacen ves todo el cambio de uno al cambio de otro es mágico o sea si esto a lo mejor en un concierto no se puede dar de una forma tan lineal tan tan fluido perdón y es algo que que se aprecia que es muy bonito vivirlo hemos asistido a la presentación de tu ep en directo sea gracias por este privilegio gracias a vosotros ya yo no no me tenéis que dar la gracia en serio sientes ya que este proyecto de algún modo o sea lo has acabado y lo estás presentando o como como en qué punto está este p ya ha salido ha salido a las 7 de esta tarde singularidad wcb en todas las plataformas apple spot y youtube y esto para mí es como un list en imparti porque si queréis escucharlo conmigo lo escucháis si lo queréis escuchar en privado sin mí sin el pesado de white skinny boy o de miquel para la gente que me conoce pues agradezco igual se hace el amor es mutuo sea de la forma que queráis disfrutarlo estás en spotify no desde hace exactamente tres cuartos de hora estoy en spotify ya llevo unos meses pero este p hace literalmente tres cuartos de hora que ha salido y esto es lo primero que se ve el que no haya escuchado nada esto es la primera noticia y te podremos donde más te podemos ver escuchar me tenéis en spotify me tenéis en apple me tenéis en amazon me tenéis en youtube en todo excepto suncloud pero le llegaremos perfecto joder tío muchas gracias de verdad encantadísimo un placer placer es no chicos en serio gracias a vosotros por el amor y los pedazos artistas que sois o sea se creo que es algo a recalcar en serio no os imagináis lo buena gente que son y el cariño que le tienen a esto no se puede ver en una cámara pero ya os lo digo yo joder tío qué bonito muchas gracias me encanta y por cierto gracias bnbl que está por ahí gracias bwit por la oportunidad espero que no sea la última os quiero gracias tío joder qué bonito cuánto amor y cómo me gusta siempre como me gusta siempre joder que el arte que la producción que la música tenga sentimiento y de verdad que me siento es que muy privilegiado de tenerlo aquí de estar asistiendo a todo esto la música es preciosa dio tú y que no pero no es preciosa la música no son preciosas las notas los precios lo que sale por el altavoz es precioso esto sí sí que también puede ser lo precioso todo lo otro pero es precioso esto este este clima aquí esta tarde todo mira yo antes de pasar con lo último te diré que que cuando empecé a cantar solo después de la experiencia con el grupo fue lo más difícil tío es decir voy sol ahora sí esto es que es esto pues sí sí si no parece mal pasaremos a al torneo vaya al torneo ahora no hacemos torneo no torneo ya no son horas pasamos al sorteo de suscriptores venga que de hecho hay que añadir a alguien o no al final no 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 parece que no que al final seremos los 15 participantes bien y tengo que enseñar la camiseta de hecho la tenga ya guardada pues venga recordamos la camiseta bnbl de nuestro amigo juan que igual que la música es preciosa y tal pues es algo que también tiene el balón mano que al final es de lo que nos conocemos juan enrique y yo es decir que de las que yo tengo he elegido la que la segunda que más me gusta la primera pero la segunda no me gusta pues la sorteo invertimos todo en el canal pero no todo no no todo no todo no casi casi tengo que vivir va a ir guapo los sitios entonces ya lo habéis visto antes no hay trampa ni cartón viendo nombres veo por aquí yo también soy gong kaboom ranken arba viro que arba viro es la incorporación de hoy bien dj monti dislex calvón 96 víctor reu gian rubén damt y pues sin más dilación a ver qué gana tío comenzar a bueno espera que ahora tengo esto esto de confirmar comenzar diez nueve ocho siete seis cinco y el ganador del primer sorteo de subscriptores de viwittv es yo también soy con vamos a duarte lópez benvingut muchísimas gracias grandes erios 012 primera intervención en el chat es mi padre es mi padre es mi padre es mi padre te estimo papa te estimo chalmilló es real que es mi padre tío yo también soy gong representando los gonzález ha ganado un primo mío así que al día 26 atrono la samarreta vale para sanesteva no para sanesteva muy bien claro que sí oma también son españa y nada yo por mi parte me queda daros las gracias infinitas por 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 haber venido guille dna suco 915 dual tot riku riku vlc el soy bnl white skinny boy jimmy martín tu podcast de confianza y tus morados de confianza así que muchísimas gracias a todos la nueva una s las nuevas mira juan mi padre está haciendo por el chat de twitch un encargo de camisetas papá escribo para el whatsapp y le diga juan ahora que estén por el nita muchísimas gracias un placer esto ha sido el primer trozo de la segunda temporada ambiwittv agures y y y y y y y y y